La sesión de la comisión de servicios públicos municipales Siendo hoy el 3 de enero del 2021 Y pues agradeciendo a toda su participación Le pido a nuestro secretario de la comisión Al licenciado Gerardo Pérez Que nos hace el favor de tomar la lista de asistencia Con gusto, presidente El ciudadano Arturo Pérez Martínez Presente Su servidor Gerardo Pérez Martínez La compañera Mireya Franco Barba Presente El compañero Oscar Ornelas Martín Presente El regidor José Mario Íñiguez Franco Susana Jaime Mercado, regidora Presente Compañero regidor Francisco Javier Aceves Aldrete Presente Señor presidente, comentarle que hay quórum Nada más justificó su ausencia El doctor José Mario Íñiguez Franco Por lo tanto, los acuerdos que hoy se tomen Se tendrán por válidos Muchas gracias Secretario Entonces, vamos a pasar al siguiente punto del orden del día Por favor Bien Bien, el segundo punto del orden del día Es la propuesta del orden del día Y en su caso aprobación Es el segundo punto El tercero se autoriza a implementar y ejecutar el programa Adopta un espacio público A llevarse a cabo en el municipio de Tepatilán de Morelos, Jalisco Para lo cual se aprobaría lo siguiente Inciso A, lineamientos Inciso B, reglas de operación Inciso C, convocatoria Punto cuarto, puntos varios Y el punto cinco que es la clausura, presidente Gracias Gracias, secretario Se pone a su consideración En el orden del día Si hay alguien que quiere comentar algo Si no, pues se pide levantar su mano En el final de su aprobación Entonces, se aprueba la comunicación En el orden del día Pasamos al siguiente punto Secretario, por favor Con gusto, presidente El tercer punto Se autoriza a implementar y ejecutar El programa Adopta un espacio público A llevarse a cabo en el municipio de Tepatilán de Morelos, Jalisco Para lo cual se aprobaría lo siguiente Inciso A, lineamientos Inciso B, reglas de operación E inciso C, convocatoria Gracias, secretario Vamos a la marcha Este punto Primero Quiero agradecerle a la presencia de nuestro compañero De Juli Que aunque no es parte de esta comisión Está aquí presente Que ha sido parte fundamental En la elaboración de este programa Así como todos los regidores Que forman parte de la comisión De servicios públicos municipales Y pues a todos los que han colaborado En esta En estas varias En este trabajo Donde se ha Establecido esta propuesta Que se va a poner hoy En consideración De la comisión Y después en el tiempo De la comisión Pues que prácticamente Hemos recibido apoyo De varias dependencias De comunicación social De ecología De unidades deportivas De promoción De desarrollo económico De desarrollo económico De jurídico De incluso De tesorería Ellos nos han estado asesorando Y otras más Y pues este proyecto Este programa Pues es Es Los jefes Los dueños De el mismo Son La actividad De parques y catenas Que está aquí Mario Pérez Presente Y La dirección De servicios públicos Municipales Entonces Solicito Nos autoricen Los impecantes De la comisión Cerrar el uso De la voz Primero a Carlos Y ya Si el gobierno También También Y pues Agradecerles Que han estado aquí Ustedes Colaborando En todo Este Armado Este programa Que Viene la generalidad De Memorar La carrera De los servicios públicos De los servicios públicos Entonces Pongo en consideración Si Le damos El discurso Le damos A Carlos De los servicios públicos Para la presentación De la De la propuesta Si nos hace un favor De levantarse Un saludo Muy bien Entonces Carlos Sí Muchas gracias Señor Presidente De la comisión De servicios públicos Antes De iniciar Igual Quiero Agradecer A Presidente De la comisión De servicios públicos Médico veterinario Zotecnista Arturo Pérez Martínez Por apoyar Esta iniciativa Por empujarla Por Involucarse De lleno En esta Iniciativa De igual forma A la regidora Yuli Alvarado Que también ha sido Una pieza Fundamental Para Para llevar a cabo Esta Iniciativa Y desde luego A cada una De las direcciones Que facturas Aquí presentes Y demás Regidores Que han intervenido Para que Lleguemos Al momento Del día de hoy Que Pues esperemos Se eleve Al pleno Y sea autorizado A continuación Voy a Hacer Lectura De los lineamientos Bajo los cuales Estará amparado Este programa Lineamientos Bajo los cuales Se regirá El programa Adopta un espacio Público El fin De este programa Es la colaboración Y aportación De recursos Para el cuidado Mantenimiento Y mejora De espacios Públicos Del municipio De Tepatitlán De Morelos Jalisco Sin que En ningún caso Los espacios Pierdan Su carácter Público Ni se transmita Posesión alguna A favor De los asociados Que colaboren En su cuidado Mantenimiento Y mejora Adhesión Las reglas Condiciones Y acciones A realizar Se fijarán Por el gobierno Del municipio De Tepatitlán De Morelos Jalisco Por conducto De la dependencia Responsable De ejecutar El programa Y estarán Definidas Para cada área Específica Al emitir La invitación Convocatoria Correspondiente Ya que cada una Tiene requerimientos Propios Voluntariado El único requisito Básico Para asociarse Y abandonar La asociación Será la voluntad Del asociado La cual se plasmará A través de la firma Del convenio De asociación Y la separación Mediante la Notificación Perdón El único requisito Básico Para asociarse Y abandonar La asociación Será la voluntad Del asociado La cual se plasmará A través de la firma Del convenio De asociación Y la separación Creo que por ahí Me falta Un renglón El caso es que Es igual De forma voluntaria En el momento Que el asociado Lo requiera Cuatro Notificación Feaciente De esa decisión La cual se utiliza De efecto De manera inmediata Cinco Universal Abarcará Cualquier espacio Público Del municipio De Tapetlán De Morelos Jalisco Cualquier persona Física O jurídica Podrá optar Por asociarse Seis Las acciones Podrán ser Esencialmente Esencialmente Consistirán En mano de obra Directa Para labores De jardinería Señalando De manera Enunciativa Y no limitativa Riego Boda Fertilización Limpieza Y recolección De basura Pintura E iluminación También podrán Consistir En Aportaciones En efectivo Aportaciones En especie Asesoría Creación De nuevos Proyectos Mixtas Tanto Tanto En el caso Que se presente Mano de obra Directa O que esta Se provea Por personas Morales Estos Asumirán Por su cuenta Y responsabilidad Cualquier obligación Laboral Fiscal O administrativa Que de dicha Actividad Se pueda Derivar Por lo que En ningún caso El municipio De Tapetlán De Morelos Jalisco Ni la dependencia Responsable De ejecutar El programa Asumirá Obligación Alguna Al respecto Partida Y proyecto Y presupuesto Las aportaciones Que se reciban A través Del presente Programa Deberán Estar Contempladas Tanto En la ley De ingresos Como En el presupuesto De ingresos Del municipio De Tapetlán De Morelos Jalisco En el año Calendario Correspondiente Y estarán Sujetas A la normatividad Y lineamientos Que al efecto Establezca El encargado De la hacienda Y tesorería Municipal Régimen Fiscal Y deducibilidad De impuestos Los asociados Tendrán Derecho En todo momento A que por el monto De sus aportaciones Se les expidan Recibos oficiales Deducibles De impuestos Lo que estará sujeto A la normatividad Y lineamientos Que al efecto Establezca El encargado De la hacienda Y tesorero Municipal Contra prestación Adicionalmente Los asociados Tendrán Derecho A realizar La promoción De sus acciones La que será Diseñada Y aprobada Por la Jefatura De comunicación Social En todo caso La publicidad Y promoción Estará sujeta A los lineamientos Que al efecto Establezcan La Jefatura De comunicación Social Invitación Convocatoria Al principio De cada año Se realizará Una invitación Convocatoria Pública Catálogo Inventario A todos los Interesados Para asociarse En los términos De los presentes Lineamientos Para lo cual Se publicará Una lista De los espacios Públicos Sujetos A este programa Donde se haga Una ficha técnica Que contemple Extensión Características Y requerimientos Básicos Sin que exista Plazo fatal Para adherirse Ni sea obligación Que los interesados Asuman el 100% De cada espacio Pudiendo asumir Las obligaciones O acciones En el porcentaje O monto Que consideren Que pueden llevar a cabo Acciones no solicitadas En todo momento Podrán los interesados Presentar propuestas O acciones Novedosas En los términos De los presentes Lineamientos Para la mejora De los espacios Públicos Los cuales Estarán sujetos A la aprobación Del gobierno Del municipio De Tepatitlán De Morelos Jalisco Por conducto De la dependencia Responsable De ejecutar El programa Y una vez Aprobada Podrán llevarse A cabo Evaluación Y revisión La dirección De servicios Municipales Y o jefatura De parques Y jardines Del municipio De Tepatitlán De Morelos Jalisco Será la dependencia Responsable De darle seguimiento Al presente programa Para lo cual Mensualmente Revisará Y evaluará Las acciones Realizadas Pudiendo realizar Las observaciones Que correspondan En caso De encontrar Inconsistencias O desviaciones A los fines Del programa Asimismo Será Esta dependencia La facultada Para notificar El término De la asociación Por considerar Que no se logren Los fines Para los cuales Se creó Transitorios Único Las presentes Disposiciones Administrativas De carácter general Entrarán en vigor Al día siguiente De su publicación En la Gaceta Municipal Atentamente Salón de Javito Del Palacio Municipal De Tepatlán De Morelos Jalisco Y fecha De presentación Esos son Los lineamientos Que se plantean Para este programa Claro Si me permite Adelante Adelante Yo creo que es importante Mencionar Y a lo mejor Por ahí deberíamos Haber iniciado La exposición De los motivos De la presentación De este programa Voy a permitir Darle A la lectura Dice El municipio De Tepatlán De Morelos Jalisco Cuenta en la actualidad Con 22 parques Y jardines Con una superficie Aproximadamente De 3.840.862.79 metros cuadrados Así como 110.279.20 metros lineales De camellones De sus avenidas Y glorietas También tienen Subtectorio 10 unidades deportivas Todos En la cabecera Municipal Sus 6 generaciones La agencia Municipal De Ojo De Agua De la Pines Los recursos Humanos Materiales Así como Los equipos Con los que Cuenta el gobierno De Tepatlán Son limitados E insuficientes Para cubrir Las necesidades De un municipio Pleno desarrollo En el que Día a día Se incrementan Los espacios Que se les debe De dar De mantener limpios Y buenas condiciones Para que estos Sean funcionales Y envellezcan El entorno De las comunidades Existe la conciencia Interés Y buena disposición De ciudadanos Empresas E instituciones Públicas Y privadas En participar En el mejoramiento De la empresa Y envellecimiento De la casa común Que es el municipio Es por estos motivos Que es necesario Implementar Nuevas estrategias Y programas Que ayuden A la mejor Prestación De los servicios Públicos Incrementando La capacidad De cobertura Y calidad En el mantenimiento Y envellecimiento De los espacios Públicos Haciendo equipo Con los ciudadanos Que cuentan Con interés En el mejoramiento De su comunidad Prácticamente Prácticamente Aquí se menciona La necesidad Que se está Se está Dirigiendo Este programa Primero La La gran cantidad De espacios Públicos Que Que tiene El municipio Y También los recursos Muy limitados Tanto humanos Como O material Cíclico Para poder Tenerlos Al cien por ciento Y aparte La disposición De Particulares En apoyar En esta índole Porque Ya ha habido Varias personas Empresarios Y Gente Que están Al frente De instituciones Que tienen La disposición De Incorporarse A los niños Haciendo Referencia A los Lleguimientos Que nos Dio lectura Carlos Quiero Mencionar Y agradecer Aquí a Natho Muñoz Nuestro Abogado En parte De la Dirección Jurídica Que nos Apoyó Con esta Propuesta Nuestra Reguladora Yuli Ha estado Impulsando Mucho Este Programa Se dio La salida De ver En otros Municipios Cómo se han Manejado Este tipo De programas Se vieron Varias Alternativas Entonces Con toda La información Que se tenía Se dio Y se optó Por hacer Estos Lleguimientos Para el Convenio Que tienen La característica De ser Muy Amigables Y No sé Si Nacho Nos quieras Comentar Algo De frente A Las Características Generales De los Lleguimientos Les pido Si nos Autorizan El uso Buenas Buenas tardes Pues En esencia La parte Fundamental Que comentaba El médico Fue que Este programa Como lo visualicé Es un tema Es básicamente Una modalidad De trabajo Voluntario En el caso De los Particulares Y el tema De la empresa Es un tema Que tiene que ver Con responsabilidad Social Y entonces La parte Fundamental Que Al ser Algo No requiere Básicamente Como ordenas Como un reglamento Tal cual Como una ley Que force A que Sea obligatorio Para las personas Que participan Porque no va a ser Obligatorio Va a ser Voluntario Voler a lo mismo En ese sentido Lo que estoy Más o menos Desarrollando Es Simple y llanamente Dar el tema De la cuestión De la fundamentación Desde el artículo 115 De la facultad Reglamentaria El tema También que maneja Disposiciones administrativas El tema De lo que Parques De que Parques Jardines Y calles Es una facultad También exclusiva De los servicios públicos Del municipio De ahí nos vamos A la construcción También local Que replica Esas facultades Y esos servicios públicos Del municipio La ley De participación Social Federal Y la del Estado Que tienen como Más o menos Como el corazón De esa ley El tema De la participación Ciudadana Que es la que Se está comentando Tanto de manera Particular Como organizada Y ya finalmente También el tema De la ley De gobierno Que faculta Al municipio Para poder Llevar a cabo Convenios Con empresas O particulares En temas De labores De tipo social Entonces Bajo ese esquema Lo que propusimos Es una especie De calvo Que no es de calvo Que son 11 12 reglitas Muy sencillas Que básicamente Transparita Lo que se va A llevar a cabo Y además También reglamentan El tema De que también Hay un tema fiscal Muy importante Porque Tesorería Comentaba Que las aportaciones Que se hagan Deben estar contempladas De manera obligatoria En el tema De presupuesto Tiene que haber Tiene que haber Una partida Un proyecto Y un monto También tope Que tiene que limitarse En ese sentido También se establece Claramente Que los temas Fiscales No se contemplan En esa nueva Porque no tengo La base De ellos Y se maneja Y se maneja Que también Comunicación social Será la responsable Desde el diseñar La promoción Como tendrá que hacerse La base Un tema de comunicación Y crear también El tema De cómo sería Ese tema De en qué forma Se podría Promover Lo que se haga Y bueno Finalmente Como ya comentó Carlos Pues deja claramente Que en esencia Lo que tiene que hacerse Va a tener que estar En esta convocatoria Que ya que ahí Le puse Indicación Porque finalmente Se invita a la gente Que quiera participar Y tiene que establecerse En esa convocatoria Que es lo que tiene que hacer En cada En cada caso En cada Lo que Mario Bueno no Mario Más bien lo que Cada área pública Va a necesitar Que se va a tener que Poder especificar Para que la gente Que quiera participar Exactamente Que va a hacer No sé si Tuviera alguna No sé alguna pregunta O algo Y si sabían Estamos ahorita En el tema De los lineamientos Quisiera saber Si hay alguna Observación A algún aspecto Para darle paso A lo siguiente Y a una red De su operación Si me permiten No vas a comentar Este Había una Me tocó Revisar Una propuesta Un proyecto Que había De otro municipio Que yo creí Que era una Recomendación Simplificarlo Porque se manejaba Una especie De contrato Convenio Pero demasiado Demasiado Denso Como los que Llevamos aquí Cuando son Contratos onerosos Donde hay contraprestaciones Y hay obligaciones Aquí la idea Es que a tener De cuentas Con base En estos lineamientos La persona Que se interese Simple y llanamente Saca como un acta De Se llama La adopción Un documento Simplificado Donde saliera Firme Y que le dieran Los compromisos Algo más Mucho más Simplificado Licenciado Obviamente Pues no hay Ninguna Cláusula Que se pudiera Llevar En los contratos Ninguna cláusula Penal De ninguna Responsabilidad Puesto que si no Hay el cumplimiento Con esa actividad Pues nada más Se le quita Su publicidad ¿No? Así es Ok El Ya acabo de ver Aquí Me imagino El anuncio Será del ayuntamiento O ellos lo pagarán En este tema Habíamos comentado Que para que no hubiera Un abuso Directamente Comunicación Será la responsable De diseñar Que probablemente Yo quiero Pensar que Para respetar Que pagar Si el pedestal O donde va a estar Fijada La publicidad Será del ayuntamiento O será de ellos Al momento en el que No cumpla Se lo va a llevar O que va a pasar Con eso Bueno Eso me imagino Que va a ser acá Porque hay varias preguntas Que tenemos que hacer Lo jurídico Para mí contigo Está bien Es una exposición De motivos Fundamentado Obviamente En la constitución Política Y en las obligaciones Que tiene el municipio Con respecto a eso No tengo ningún problema Que es una Una especie De un contrato Amigable Adopta Este un espacio Público Y hasta ahí Sin que tener Que demandar El caso de cumplimiento Que nos demanden A nosotros Ya veremos acá Con la ejecución Algunos otros temas Que me Resultan O que me asaltan Pues ahorita lo vemos Muy bien ¿Alguna otra Duda Observación Al respecto Referente A los lineamientos Para los convenios No al final Entonces Procedemos Con las reglas De operación Bien Gracias Las reglas De operación Del programa Son las siguientes Adopta un espacio Público Descripción Del programa Nombre del programa Adopta un espacio Público Alineación Con el plan Municipal Desarrollo Conservar La cobertura Vegetal Del municipio Mantener Y acondicionar Las áreas verdes E infraestructura En condiciones óptimas Para el mejor uso De los ciudadanos En los parques Cardines Plazas Camellones Glorietas Y áreas En desuso Del municipio Dependencia responsable Jefatura De parques Y jardines Dirección responsable Dirección de servicios Públicos Municipales Área ejecutora Jefatura De parques Y jardines Tipo de programa Mantener Acondicionar Y embellecer Los espacios Públicos Municipales Presupuesto A ejercer 274 mil 700.86 Pesos Partidas Presupuestarias Afectadas En el presupuesto De egresos Las erogaciones Realizadas Dentro del programa Serán Con cargo A la partida Presupuestal 382 El programa Adopta Un espacio Público Con la fuente De financiamiento 10100 Los recursos Fiscales Problema Público Que atiende El programa La necesidad De mejorar La prestación De los servicios Públicos Incrementando La capacidad De cobertura Y calidad En el mantenimiento Y embellecimiento De los espacios Públicos Haciendo Equipo Con los ciudadanos Que cuente Con interés En el mejoramiento De su comunidad Matriz De indicadores La matriz De indicadores Para Resultados MIR Correspondiente Al programa Es la siguiente El fin Resumen Narrativo Mejorar Y embellecer El entorno Del municipio Con la participación De los ciudadanos Nombre Indicador Metos Metos Cuadrados De espacios Públicos Adoptados Por los ciudadanos Definición De indicador Es el indicador De gestión Que mide La eficacia De la Contribución E incremento En el mejoramiento De los espacios Públicos Municipales Metas Indicador Que al menos El 20% De la superficie Ofertada De espacios Públicos Municipales Se encuentren En condiciones Óptimas Por la adopción De los particulares Propósito Contar Con mayor Número De espacios Públicos Municipales En condiciones Óptimas Para el mejor Aprovechamiento Y disfrute De los ciudadanos Nombre Indicador Número De particulares Participantes En el programa Definición Indicador Es el indicador De servicio Que mide La eficacia En la difusión Recepción De solicitudes Y número De convenios Establecidos Con particulares Metas Indicador Suscribir Convenios De colaboración Mínimo Con 20 Particulares Que adopten Un espacio Público Componente Espacios Públicos En buen Estado Nombre De indicador Número De espacios Públicos En buen Estado Al ser Adoptados Por particulares Definición De indicador Es el indicador Que mide El número De espacios Públicos Adoptados Y en buen Estado Metas Indicador Contar Al final Del año 2022 Al menos Con 20 Espacios Públicos En buen Estado Producto De la adopción De los Particulares Actividad Uno Promoción Y difusión Del programa Nombre De indicador Arranque De campaña De difusión Y enlace Con prospectos Susceptibles De incorporación Al programa Definición Indicador Es el indicador De eficacia En la difusión Y enlace Con los ciudadanos Meta Indicador Evento De lanzamiento De campaña Y difusión Permanente Del programa En medios De comunicación Disponibles Actividad Dos Negociación Y acuerdos Con interesados En participar En el programa Culminando Con la firma De los convenios Nombre Indicador Número De reuniones De negociación Con particulares Interesados En participar En el programa Definición Indicador Es el indicador Que mide La eficacia En la atención Y la capacidad De persuadir Y llegar A acuerdos Con los Interesados En participar En el programa Meta Sindicador Establecer Convenios De colaboración Con al menos El 50% De los interesados En participar En el programa Actividad Tres Acompañamiento Y supervisión Permanente Mediante Bitácora De ejecución De acciones Establecidas En los convenios De colaboración Para garantizar Su cumplimiento Y mejora Continua Porcentaje Del total De espacios Adoptados Acompañados Y supervisados Al menos Una vez Por semana Es el indicador Que mide La eficacia En el acompañamiento Y supervisión Del programa Acompañar Y supervisar Al 100% Los espacios Públicos Adoptados En el programa Actividad 4 Evaluación De resultados Del programa En cuanto A eficacia Y eficiencia Y detectar Desviaciones Así como Realizar Propuestas De mejora Número De evaluaciones Realizadas Al programa En el año Mínimo Dos En el año Una En el mes De julio Y otra En diciembre Del 2022 Es el indicador Que mide La eficacia En la evaluación Del programa Porcentaje De cumplimiento De evaluación De evaluaciones Programadas En el año 2022 Actividad Cinco Reconocer A los participantes Como adoptadores De espacios públicos Municipales Entrega De reconocimientos Al total De las personas Físicas Y morales Que adoptaron Un espacio Público Municipal Y cumplieron Con el programa Esto en el mes De julio Y el mes De diciembre Del año 2022 Es el indicador Que mide La eficacia En el reconocimiento Y motivación De los participantes En el programa Porcentaje De entrega De reconocimientos Del total De participantes Que cumplieron Con el programa En el año 2022 Objetivos Objetivo General Mejorar El entorno E imagen urbana Del municipio De Tepatitlán De Morelos Jalisco Con la participación De la sociedad Objetivos Específicos Mantener limpios Y en óptimo estado Los espacios públicos Municipales Parques Jardines Camellones Glorietas Unidades deportivas Contribuir Al mejoramiento Del medio ambiente Municipal Fomentar La participación Ciudadana En el mejoramiento De su entorno Mejorar La imagen De los espacios Públicos De Tepatitlán Cinco Cobertura Geográfica Este programa Tiene una cobertura En la cabecera Municipal En las delegaciones Y la agencia Municipal Del municipio De Tepatitlán De Morelos Población Objetivo Y población Beneficiaria Población Beneficiaria La totalidad De los habitantes Del municipio De Tepatitlán Así como Las personas Que nos visitan Población Objetivo Personas físicas Y morales De Tepatitlán Interesadas En participar En el mejoramiento De su comunidad Características Del apoyo Tipos De apoyo Las personas Físicas Y morales Podrán Recibir Las siguientes Contraprestaciones De acuerdo A la negociación Con la dirección De servicios Públicos Municipales Establecida En los convenios De colaboración Inciso A Otorgamiento De permiso Sin ningún Costo Para colocar Publicidad De la persona Física O moral De acuerdo A las características Autorizadas Por la dirección De servicios Públicos Municipales B En caso De aportaciones En lo económico O en especie Se entregará Factura fiscal Por la jefatura De ingresos Del municipio De Tepatitlán Valorada Y acordada Con la dirección De servicios Públicos Municipales Entrega De reconocimiento Y publicidad Otorgada A cada persona Física O moral Participante En el programa De acuerdo Al calendario Establecido Por la dirección De servicios Públicos Municipales En coordinación Con la jefatura De comunicación Social De Tepatitlán Montos Y topes Máximos El número De anuncios Que podrán Colocarse En el espacio Público Municipal Será acordado Con la dirección De servicios Públicos Municipales De acuerdo A las características De cada espacio Adoptado Y dando siempre La reciprocidad Así como el entorno Y el buen funcionamiento De cada Y el buen funcionamiento De la movilidad De la ciudad Se requerirán Con los lineamientos Establecidos Por la hacienda Municipal 7.3 Temporalidad El inicio De la adopción Del espacio Público Será a partir De lo establecido En el convenio De colaboración Quedando abierta La fecha De su terminación Pudiendo ser Hasta el final De la Del periodo De gobierno De la actual Administración Siendo esta El 30 de septiembre Del año 2024 Beneficiarios Criterios de elegibilidad Y requisitos Criterios de elegibilidad Que los que suscriban Los convenios De colaboración Incorporándose Al programa Acrediten su personalidad Política 1. Requisitos 1. Entregar formato De solicitud De acceso Al programa Especificando El espacio Público El cual Está interesado En adoptar Y las acciones Que se compromete A realizar Así como La temporalidad De los mismos Firmado Y debidamente Llenado 2. Copia De identificación Oficial Vigente De la persona Física O representante Legal De la persona Moral 3. Comprobante De domicilio No mayor A tres meses De antigüedad Comisión Federal Teléfono O Astefa Criterios de selección Se observará El orden Cronológico Con el que El solicitante Haya presentado La documentación E información Requerida En el apartado De criterios De elegibilidad Y requisitos De las presentes Reglas de operación Se incorporará Al programa Preferentemente A las personas Físicas Y morales Que demuestren Un mayor interés En participar Cumpliendo En lo establecido Por el programa Derechos Y obligaciones Derechos Tendrá derecho A la promoción De su marca De acuerdo A los lineamientos Establecidos Por comunicación Social Obligaciones El cumplimiento Que establezca En el convenio Firmado Causales De baja Del programa Por incumplir Con cualquiera De las obligaciones Señaladas En las presentes Reglas De operación Por incumplir Con las obligaciones Que se Desprenden De los convenios Celebrados Entre el adoptante Y el municipio Operación E instrumentación Del programa Del solicitante Con el objetivo De dar A conocer El programa El municipio A través De la jefatura De parques Y jardines Comunicación Social Y los medios De información Más apropiados Se llevará a cabo La difusión Con el fin De hacer El programa De adopción De espacios Públicos Invitando A la población En general De la convocatoria Será mediante La convocatoria Que emita El municipio De acuerdo Con la suficiencia Presupuestal Y financiera Que se genere Con motivo Del programa De conformidad Con los presentes Reglas De operación De las autoridades La jefatura De parques Y jardines La jefatura De parques Y jardines Será La instancia Responsable De la ejecución Y operación Del programa Bajo la supervisión De la dirección De servicios Públicos Municipales Y ecología La cual podrá Suscribir A través Del área De sindicatura Los convenios Y o contratos Que resulten Necesarios Para el buen Desarrollo Del programa De la comprobación De recursos Bajo los lineamientos De la tesorería Municipal Establezca Para su ejecución De la comisión Edilicia De servicios Públicos Municipales La comisión Edilicia De servicios Públicos Municipales Será la responsable Y encargada De analizar Dictaminar Y presentar Ante el pleno Del ayuntamiento En caso De ser necesario Sobre las solicitudes Presentadas Por los adoptadores Cuando contemplen Modificaciones Sustanciales Y o colocación De monumentos O similares En los espacios Públicos Esto de conformidad A las reglas De operación Y la legislación Aplicable Cuidando siempre La correspondencia De las mismas Con las tradiciones Cultura E identidad Del municipio De Tepatitlán Así como Con la arquitectura E imagen urbana A afectar Mecanismo De verificación De resultados Supervisión El programa Implicará El uso De recursos Públicos Del gobierno Municipal De Tepatitlán Por lo que Su ejecución Estará sujeta A las disposiciones Aplicables Vigentes En materia De contraloría Y rendición De cuentas En este sentido El programa Será auditado Por la contraloría Municipal Conforme Al ámbito De su competencia De evaluación Del programa El personal Autorizado Llevará a cabo En forma directa O indirecta Las evaluaciones Que se consideren Apropiadas Conforme A las necesidades Y recursos Disponibles Se llevará a cabo Un monitoreo En la operación De los mismos Con el propósito De conocer Y retroalimentar Las posibles Acciones futuras De mejora En su desempeño Indicadores De seguimiento Los indicadores De seguimiento Del programa Son los siguientes Nombre del indicador Metos En espacios públicos Fórmula de medición Espacios públicos Por intervenir Unidad de medida Metros Frecuencia de medición Dos veces al año Mecanismos de control Seguimiento Transparencia Y rendición De cuentas La jefatura De parques Y jardines Deberá elaborar Un informe final En el que se Comparen Las metas Programadas Y los compromisos Asumidos Con lo que Efectivamente Con lo efectivamente Ejecutado Incluido El ejercicio Del presupuesto Y en su caso Explicar Las variaciones Y asuntos Relevantes Del periodo Vigencia Y duración Del programa A partir de la Publicación De la convocatoria Y de manera Permanente Hasta que concluya La administración Y allí Hay una fecha Sugerida Al 31 De agosto Del 2024 Quejas Y denuncias Cualquier ciudadano Tendrá El derecho De presentar Quejas Y denuncias Que puedan Dar lugar Al establecimiento Al establecimiento De responsabilidades Administrativas Civiles Y o penales Ante las instancias Correspondientes Ya sea Por el incumplimiento De las disposiciones Contenidas En las presentes Reglas de operación O ante la presunción De la realización De conductas Contrarias A la normatividad Que resulte Que resulte Aplicable Para lo cual Se pone A disposición Los siguientes números Telefónicos Contra la orilla Municipal Sus teléfonos Y correo electrónico Es lo que Contienen pues Las Las reglas De operación Queda A su consideración Gracias ¿Algún comentario? ¿Alguna Observación Al respecto? Yo tengo Algunas dudas Muchas gracias Muchas gracias Y buenas tardes A todos Y a todas Primero Antes que nada Pues poder Felicitarlos Por impulsar Un nuevo programa Que creo que No es sencillo Y que Los comentarios Siguientes O dudas Es con el fin De poder Retroalimentar O a lo mejor Dar algunos puntos De vista Que se puedan Considerar La primer La primer duda Que Tengo Es Si de casualidad Ya sea en la dirección O en la tesorería O en algún lado Tenemos el cálculo De cuánto Nos cuesta A nosotros Como ayuntamiento El mantenimiento De un metro cuadrado De camellón De parque O sea Cuánto nos cuesta Ese mantenimiento Como para poder Equiparar Porque creo que Este tipo de programas Es si Y solo si O sea Le podemos Nos sale un beneficio Económico Si le estamos asignando Doscientos setenta mil pesos El costo del mantenimiento No debería Si esos doscientos setenta mil Rebasa el costo del mantenimiento Pues no sería un programa Administrativamente O económicamente viable Esa es una duda No sé si Las vamos respondiendo Una por una O aviento Bueno Ahorita la actualidad Tiene más o menos Once pesos Por metro cuadrado O en ese caso O sea No te da Pero Si Si tenemos que entender Tenemos un cambio ya A partir de enero Si hay algo de cambio Pero vamos a Vamos a manejar Estos números De once pesos En condiciones Supernormales En el temporal de agua Se sube casi a veintidós Casi a lo doble Por más Más frecuente Y posiblemente En ocasiones En algunas áreas Casi se nos triplica En ciertas zonas En ciertos espacios Más o menos Es el mantenimiento Por paso Ajá Del área verde Exactamente Ya si nos metemos Un poco más Al mantenimiento De palmas O viajes Ahí ya incremento Un poco más Porque ya hay Ocupas de equipo Más personal Otro tipo de herramientas Otro tipo de Pues de seguridad Al mismo Personal Que se sube Esca De Portadoras De consejer Porque también No es Agarrando una Montosierra Grandota Cortada Una milita De palma Cuando tienes Que tener Un tipo de Montosierra Más chiquita Más manual Y tus rendimientos Tienen que ser Más positivos Ahí andamos Entre En ocasiones Casi casi Entre Ahí es Casi como Por árbol O por eventualidad Decirte algo así Sería muy Muy erróno A la mejor En la que 100 150 Pues dependiendo Pero ya Que el mismo Acolito Palma O lo que fuese Pues Por eventualidad Ok Por árbol No sé No Con eso Este Bueno Otra Otra pregunta Es bueno Relativo Para agotar El tema Este Económico ¿No? Dos Dos preguntas El primero es Estos 274 mil Pesos que se tiene Asignado el programa En qué es lo que Se va a utilizar Si entiendo Que publicidad Pero ¿Cómo se va A asignar? Porque van a ser Diferentes Dimensiones De las áreas O sea Si hay algún Algún Tabulador O algo Para saber Hasta dónde Entiendo que ellos Adoptan un espacio Lo mantienen Y nosotros Ponemos ese tipo De Publicidad Aunque también Hay Creo que hay La parte indirecta ¿No? Pero bueno Ahorita menciono esa Ajá Sí, sí, sí Para ahí En ese sentido Va a haber Va a haber Mucha diferencia Entre las adopciones De diferentes empresarios O personas físicas Porque va a haber Inversiones muy fuertes A lo mejor Porque ya sí lo traemos Hablando específicamente El punto de la gloria El parto Que viene siendo El sistema De voteo En todos sus términos Nada más Nosotros vamos a colaborar Un poquito Con algo de título Pero a su vez Obviamente Es una inversión Que de alguna forma No va a ser Para O sea Para él Tiene que ser Redicuado También Porque le va a Meter En el caso De él El chilo Si no va a regar Por él Pues se va a regar Y él lo va a podar Pero en la retira De los voyajes Eso El 100% Nos va a tocar A nosotros Entonces Parte de ese destino Esa De esa economía Se va a estar Destinando Con la movilidad Por decirlo así Del personal Que tenemos Que procesamente Recoger Ese voyaje Darle una canalización Ya sean Las compostas Este Ha habido gente Que tenemos Pide En el de Proviar Que le den Un chance Y él se lo lleva Para sus correos No sé Qué más Típico Entonces Ahí si tenemos Un posto Independientemente Que conectamos Este patrocinador De todos Tendríamos que Nosotros Este término Hacerlo Lo que yo Si es También Es decir El postecito O el Promotivo Es Tiene que ser Forzosamente Con nosotros Porque Es la única Forma De que Comunicación Nos ponga Un orden Una línea Como los postecitos De tal medida De tal metal Con la No se dice Plástico No Bueno La imagen Porque va a entrar Pero vamos a decir El tipo de material Que vaya a meter Como pueda ser Policarbonato Y lámina No se Obviamente Y ya es Pero si tiene que ser Una sola Una sola regla Y también A su vez Los Postecitos Que se van a poner Es acorde A la A la A la Que se va Que va a cubrir El patrocinador Si son 10 metros No lo tiene Vamos a decir Pero si ya son Los metros Dos metros Por su culpa 3 o 4 También Sí Porque En ese sentido Creo que Bueno Hay que revisar El punto 1.8 Dice A la partida Presupuestal 382 Programa Adopta Un espacio Público Nada más Ahí es una Modificación Porque la partida 382 Es de gastos De orden Social y Cultural Y el programa Se llama Programa Adopta Un espacio Público La partida No se llama Adopta Un espacio Público En el 1.8 Porque creo Que esos Mantenimientos Y eso Están en Otra partida Y esa es Una de mis Preguntas Porque además Aquí traigo Las anotaciones En el Punto 7.1 Este Dice Inciso A Otorgamiento De permiso Sin ningún Costo Para colocar La publicidad Entonces No me queda Claro Si nosotros Vamos a Colocar La publicidad O va a estar Abierto A que Coloquen La publicidad Que ellos Quieran Sobre El área Y en el Punto C Hablando También De la Publicidad Dice Entrega De Reconocimiento Y Publicidad Otorgada De acuerdo Al calendario Establecido Por la Dirección De Servicios Públicos Municipales Dentro Del estudio De costo Beneficio Yo creo Que este Tema De Publicidad No se Si vaya A ser En Redes Sociales O Que Tipo De Publicidad Para Poder Estar Este Dentro Del Estándar En la Publicidad En el Territorio Lo que puede Ser A lo mejor Un espectacular O puede Ser Alguna Vaya O puede Ser En Publicidad Y en El Inciso A Definir Bien Si vamos A dar Los Permisos Para que Pongan Publicidad O si Toda La Publicidad Con Ese Presupuesto La Vamos A cubrir Nosotros Para Tener Ese Piso Parejo Permiso Compañeros Regidor Adelante Gracias Bien Son dos Temas De Publicidad Distintos Regidor Uno Al que se refiere Estrictamente El documento Es a la Publicidad Del Programa No Del Producto Específico Del Adoptante Habrá Que Separarlo En Esa Cuestión La Publicidad Que Nosotros Estaremos Manejando Y Es Algo Que Le Ha Avanzado Ya Al Regidor Arturo Es a Través De Los Medios Tradicionales En Tepatitlán Con Los Paquetes Que Ya Tenemos Convenidos Y Estaremos Reanudando A lo Largo Del Mes De Enero Para La Publicidad Propia Del Ayuntamiento Del Gobierno Municipal Ahí Se Incluirá El Programa Y De Una Manera Tácita Se Incluyen A Los Adoptantes De Este Programa Entonces No No Implicará Un Gasto Extra De Lo Lo que hasta este Momento Implica La Publicidad Propia Del Gobierno Municipal Y Segundo En Cuanto A La Publicidad Fija En Los Espacios Debe Haber Una Uniformidad Por Más Distintas Que Sean Las Empresas Debe Haber Una Uniformidad Y Ahorita Entraremos Al Tema Del Diseño Se Ha Propuesto Un Poste De Tipo Lollipop O De Tipo Paleta Que Tiene Dos Caras En Una Llevará La Cara Del Programa Y En La Otra Llevará La Imagen Propia De La Institución De La Persona Física O De La Persona Moral Que Está Adoptando El Espacio Este Aprovecho De Una Vez Este Publicitario Fijo Debe De Cumplir Y Ya El Diseño Cumple Con La Norma Oficial Mexicana Para La Publicidad En Espacios Donde Hay Vehículos En Movimiento Esta Norma Debe Ser Muy Cuidada Porque Lo Que Escuchamos Y Lo Que Nos Lleva Al Desarrollo De La Imagen Es Que Mayoritariamente Serán Los Camellones De La Ciudad Los Camellones Del Municipio Los Que Pueden Ser Susceptibles De Adopción Y Ahí Nosotros No Podemos Incurrir En Una Falta A La Norma De Vialidad Que Establezca Un Riesgo Para Quienes Ahí Circulan Es 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 La Altura Máxima Está A Tres Metros Con Diez Centímetros Del Piso Y La Circunferencia Puesto Que Son Circulares Es De 60 Centímetros De Diámetro Lo Que Obliga Un Bloqueo Mínimo De La Visión Y Otro Aspecto Es Que Tienen Una Retroiluminación Para La Noche Es 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 Problema También De Visión La Marca Está Bien Vista Está Bien Colocada Todo Retroiluminado La Propuesta Que Hacía Hace Un Momento Mario Se Me hace Muy Interesante Que Sea El Municipio El Que Desarrolle Todo El Producto Porque Así Pues Tendríamos Que Estar Continuamente Revisando Si Están Cumpliendo O Con La Norma Pero Básicamente Eso Es Lo Que Se Refiere A Los Dos Aspectos De La Publicidad No Sé Si Queda Satisfecha Su Pregunta Regidor Muchas Gracias Entonces En El 7.1 A No Se Si Debamos Modificarle Este A Que No Se Otrogará El Permiso Sino Que Se Colocará La Publicidad Por Parte Del Municipio Porque Si Otorgamos El Permiso Esa Era Mi Pregunta De Contar Con La Uniformidad Para Para Eso Se Tiene El Presupuesto Como Lo Platicamos Con Arturo En Las Mesas De Presupuesto Para Evitar Que Al Rato Sea A Discreción O Que Pongan Alguna Figura O Algo Que Se Salga De La Normativa Ese Fue Una Observación Que Tengo De Las Reglas De Operación Este Ahí Voy Todavía No Acabo Otro Nada Más Un Error Yo Creo Que De Dedo En Donde Dice Beneficiarios Del Programa En La Primera Hoja Dice 153 Mil 678 Habitantes Pero En El Último Censo Del 2020 Somos 150 Mil 190 Somos Menos Tepatitlenses Ahí Nada Más Para Para Que Quede Bien El Dato De Lo Que Dice El Censo ¿Beneficiarios del Programa? Si En Beneficiarios Ya Están Considerando Los Que Van A Nacer De A 2024 Según El Censo 2020 Estamos Un Poquito Menos Nos Sobran Ciudadanos Pero Bueno Si Ya Está El Índice De Crecimiento Pues Hay Que Darle Este En Los Participantes Del Programa Yo Sé Que Es Complicado Hablar De Ciudadanos En Lo Individual Porque Cuando Hablamos De Ciudadanos En Lo Individual Es Diferente A Ciudadanos Con Actividad Empresarial Por Ejemplo Yo Lo Que Creo Aquí Es Que Hay Que Cuidar El Principio De No Discriminación Al Momento Porque Si Alguien Llega Y Presenta Una Idea Aquí Le Estamos Abriendo A Todos Independientemente De Lo Que Presente Tiene Que Ser Evaluada Con Con Los Mismos Criterios Para Mantener El Principio De No Discriminación Y Finalmente Yo Tengo Una Propuesta O Una Observación Si Entiendo Por Que Se Pone Así Pero Yo Creo Que Estamos En Dos Planos Hablamos De El Programa Adopta Un Espacio Público Pero Hablamos De Áreas Verdes Y Parques Que Las Glorietas También Son Áreas Verdes Y Parques Y De Unidades Deportivas Yo Ahí Que Bueno Que Está Aquí El Jefe De Unidades Se Me Hace Muy Complicado Y Yo Lo Que Optaría Es Hacer Dos Programas Distintos O sea Hacer Un Programa Diferente Para Unidades Deportivas Porque Las Mediciones Y Los Costos De Mantenimiento De Una Cosa Y De Otra Son Iguales ¿No? Entonces Hablar Unidades Deportivas Puede ser Tres Campos De Fútbol Un Campo De Fútbol Y Además Yo Recuerdo A lo Que Estuvimos Revisando Ya Se Hacen Aportaciones Específicas Para El Deporte Y Unidades Como El Caso De Capilla De Guadalupe Que Hacen Una Donación Específica Para Unidades Entonces Generalizarlos Y Adoptar Un Mismo Criterio De Dos Espacios Distintos A Mi Se Me Hace Complicado Y Además En El Número 1.2 De Las Reglas De Operación Incluso El Plan Municipal De Desarrollo Los Considera Diferente Porque Dice Conservar La Cobertura Vegetal Del Municipio Mantener Y Acondicionar Las Áreas Verdes E Infraestructura En Condiciones Óptimas Para El Mejor Uso De Los Ciudadanos En Los Parques Jardines Plazas Camellones Loretas Y Areas De Uso Del Municipio Las Unidades Deportivas Como Se Cobran O sea Tienen Tantas Pero Tiene Tantas Características Tan Distintas Que Yo Optaría Porque Si Generar Un Programa O Unas Reglas De Operación Distinta Para Que Lo Que Vaya Destinado Al Área Deportiva Lo Que Vaya A Esa Explotación Del Deporte Se Le De Esa Característica Y No Solamente Como Un Espacio Público No Es Lo Mismo Por ejemplo Si Yo Quiero Adoptar La Glorieta De Las Colonias Que Sé Que Me Va A Llevar El Área Verde Y Si Acaso Pintar O Quitar Los Grafitis Del Monumento Que En Cuanto Lo Pintan Ya Está Otra Vez A lo Mejor La Iluminación Etcé Haya Una Unidad Deportiva O Deberíamos Vamos A Entonces Ya Tenemos Que Poner Definir Esas Áreas Y Territorios Para Poder Darles Atención Yo Lo Que Si Creo Es Que Hablar De Un Espacio Público Como Tal Propondría Dejar O Replantear El Programa De Unidades Deportivas Aparte Con La Capacidad De Gestión Aquí Que Tiene Migue Podría Ser Ingresos Directos Al Mantenimiento De Unidades Deportivas Que Hay Una Estructura Para Eso Y No Es tan Sencillo O sea Si entiendo Un camellón Por ejemplo Es muy Atractivo Y Se ve Muy Bonito La Formalidad De Los Camellones Pero Unidades Deportivas Creo Que Tiene Una Característica Más Que Nos Puede Causar Un Dolor De Cabeza Porque Hay Que Darles Sabón O No No Hay Que Llevar Ciertas Características Que Las Mayas Que Las Canchas De Básquet Que Las Canchas De Fronton Entonces Yo Esa Sería Mi Observación Y Mi Mi Aportación De Dejarlo Fuera Del Programa Es cuanto Ahorita Le Cedemos El Uso De La Palabra Ramonia Amigue Pero La Idea Es Que Al principio Era Como Nada Más Espacios Verdes Y Luego Ya Se Metió Lo De Camellones No Necesariamente Los Camellones Son Espacios Verdes Tampoco Quedera Abarcar Más Más O sea Que Quedara La Medida De Cualquiera De Los Espacios Públicos Disponibles Y Se Puso Lo De Parques Y Jardines Porque Generalmente O Debe De Encabezar Un Área Y Pues Claro Pues La Principal En Este Caso Parques Y Jardines Servicios Públicos Municipales Pero También Pensamos En La Posibilidad De De Unidades Deportivas Porque De De Básquetbol Del Parquecito Por Ejemplo Pinturas Entonces Alguno Puede Donar Hasta El Tablero De La Cancha De Básquet Y Ahí Se Le Puede Poner Publicidad Ahora La Publicidad Al Final De Cuentas Quien Va A Definirlo Es El Área De Comunicación Todo Se Va A Adaptar A Las Realidades De Cada Particularidad Porque Un Camellón Es Muy Diferente A Otro O Y Se Va Adaptar A La Necesidad A Lo Total A Lo Parcial A Lo Mixto Etc Nada Más Para Agregar A mí Otra Bueno Se Me Olvidó Mencionar Que Lo Tenía Notado Dentro De Esas Preocupaciones De Las Unidades Es Que Se vaya A interpretar Como Si El Rato Fuera Alguna Concesión O Alguna Explotación Por Para Imagínense El Campo Uno Le Vamos A Unidades Porque Aparte El Programa Da Esa Opción De Aportaciones En Económicas Pero Si Lo Podemos Incluso Para La Evaluación Se Me Hace Más Fácil Si Podemos Hacer A lo Mejor Otras Pequeñas Reglas De Operación Exclusivas Para Eso Pero Bueno A Consideración Me Den Su Punto De Vista Por Favor Están De Acuerdo Para Darles El Uso De La Palabra Y Luego Pasamos A Los Siguientes Adelante Buenas Buenas tardes A todos La Opinión Para mí Sería Concernir Con Pancho El Regidor Por Los Motivos Que Se Esperan Separar Para mí Es Más Fácil Como Representante Como Jefatura De Unidades Deportivas Conseguir Un Espacio Individual Que Generalizarlo En Todas Unidades Deportivas Les Voy a Poner Un Ejemplo Ahorita Tenemos Un Plan De Trabajo Ya Avanzado Con Cinco Seis Concesionarios Que Quieren Entrar Al Al Quite Y Pintar Espacios Publicitarios Les Voy a Mencionar Una Cancha Frontón Una Cancha De Fútbol Rápido Un Auditorio El Complejo Y En Si Están En La Mejor Posición De Ellos De Aportar Nada Más En Basa La Regla De Reglamento Que Se Está Exponiendo Si Quisiéramos Saber Cómo Se Va A Manejar Ahí Porque Ellos Están Con La Mejor Intención De Dar Una Mejora A Un Espacio Del Ayuntamiento Y También Separar Porque El Costo Que Ellos Van A Realizar La Inversión Va A Ser Un Costo Depende De De La Magnitud De Por Un Decir El Complejo Deportivo Me Representa Basamente Por Lo Que Se Comenta Entonces Detalles Un Costo De Inversión De 15 A 20 Mil pesos Entonces Una Cancha De Fútbol Rápido Es Diferente Una Cancha De Básquetbol Es Diferente Las Canchas De Frontón Les Platico Se Acaba De Hacer Una En Este En Este Mes Con Patrocinador Pinturas Comex Aportó 10 Cubetas De Pintura Gratuitas La Mano De Obrera La Puso El Ayuntamiento Y Así Es Una De Las Formas Para Avanzar Nosotros Y La Responsabilidad El Mantenimiento Pues Sería Muy Importante Tenerla Nosotros Como Responsables Para Dar Una Mejor Presencia Al Ayuntamiento Entonces Miguel En Los Alineamientos Del Convenio Contempla Todas Las Opciones Incluidos Sus Espacios Está Contemplado Y Todas Las Áreas Son Diferentes Aunque Sean Jardines Es Diferente Van A Tener Características Particulares Cada Una De Otra Lo Que Yo Te Preguntaría Porque Nosotros Tomamos En Consideración Esta Parte Estuvimos En Una Reunión Si Ustedes Están En La Disposición De Que Queden Contemplados En El Programa O La Opción Es Como Dice Francisco Que Ustedes Hagan Su Programa Muy En Específico Este Está Diseñado Para Contemplar Cualquier Espacio Público Del Municipio Nada Más Cuál Es Su Posición Porque Los Dueños Procesos En Sus Áreas Son Ustedes Para Quedar De Una Vez En Un Acuerdo Buenas Quedar Considerados Dentro Del Programa Que Ahorita Se Está Considerando Gracias Ramón Estaba Yo Perdón Perdón Susi Gerardo Y Mireya Adelante Susi Gracias Compañero Buenas Tardes A todos De Nueva Cuenta Yo Soy Muy Práctica A mí Todavía No Me Queda Muy Claro O sea Quiero Imaginármelo Un Espacio Público Sugirió El Compañero Jefe De Parques Y Jardines Vamos A poner Ejemplo Bosques De La Gloria La Idea Es Hasta Dónde Se Van A ser Responsables Del Mantenimiento Aquí En Todo Lo Que Yo Vi No No Leí Si Van A Podar Si Van A Regar Si Van A Plantar Árboles Hasta El Alcance De Del Compromiso Que Tienen Los Adoptantes Y El Compromiso Que El Ayuntamiento Tiene Respecto De De Que Ese Espacio Público Este Bien Atendido A Cambio De Que Dicen A Cambio De Publicidad Del Adoptante Nada Más O sea La Publicidad Es Esto O También El Que Adoptó El Espacio Público Tiene Derecho A Que Se Llene De Publicidad El Espacio Público Son Dudas Que Tengo Porque No Me Quedan Claras Y Quisiera Que Si Lo Aclararan Si Es Permítame Si Es Nada Más Adopté Este Espacio Yo Quiero Saber A Que Se Comprometen Específicamente Que Que Me Supongo Que Será Parte De Ese Convenio Que Que Faltará De De Revisar Porque Aquí Tampoco Vienen Los Convenios Individuales O Cómo Sería Ya En La Práctica Ese Compromiso Porque Hablan De Publicidad Y De Recibos Y De Publicidad Entonces Yo Me Imaginé Bosques De La Gloria lleno De 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 Espacios Ahí ¿No? Como Lo Hacen En La Cancha De Nada Más Para Que Me Lo Aclaren Porque Yo Así Me Lo Imaginé Este Hace Falta Señalar Que Que De Cualquier Forma Que Sea Si Hace Falta Que Nosotros Ya Revisemos El Convenio Final O La Propuesta Final Para Que Esas Personas Físicas O Morales Que Adopten El Espacio Público Hasta Donde Va A Ser Su Trabajo Su Compromiso Y Cuánto Representa En Dinero Este El Beneficio Que Van A Obtener Si Gracias Gracias Regidora Susana Adelante Mario Si Gusta Contestación Si Se Oye Ahí Ok En Todos Los Casos Todo Todo Va Ser Bien Diferente Todos Porque No Todos Van A Contar Con La Mima Posibilidad De Apadrinar O Adoptar El Espacio Como En El Caso De Punto La Gloria El Ya Fue Muy Específico El Pone El Sistema De Joteo Vamos A Hablar De Voy a Dar Otro Que Digo No Se Si Se Correcto No Este Tenemos Otra Empresa Por decir Codexa El Nada Más Pide A Mi Riegame Y Yo Me Encargo De Podar A Todos Perdón A Todos Se Les Va Retirar Se Les Va Recoger El Foy A Todos Pero Obviamente No Todos Están Pidiendo Los Mimos Espacios Para Para Adoptarlos Unos Son Más Grandes Otros Más Chicos Unos Van Entonces Aquí Es en Parte En La Respuesta Que Platicamos Con Los Once Pesos Por Metro De Pasto En Algunos Casos Va A Ser Ellos Encargan De Todo Ellos Riegan Ellos Este La Finalidad Es De Que Ese Espacio Este Impecable Al Cien Y Obviamente Lo Que Platicamos No Porque Tengas Este Bosque La Gloria Vas A Poner Como Si Fueran Esferitas Con Respeto Lo Digo No También Hay Cierta Ciertos Condicionamientos Para Que Se Puedan Poner Los Postecitos Realmente Es La Publicidad Más Que Nada Va Enfocada Al Giro De Ellos Como Sabrita Exactamente Pero Es Acorde Al Espacio Al Terreno Un Triangulito Te Solo Triangulito Ahí Que Lo Arreglamos Que Ese Va A Ser Un Solo Pedacito También Para Otra Empresa Que Va A Unada Esta misma De Codexa Ahí Nada Más Le Va Haber A Quien Te Condicione Con Desde Con Agua O Simplemente Te Pague Y Tú Lo Tengas Que Hacer Valga La Rebundancia No Se Me Do Entender Va Para Seguir Con Él Para No Para Abundar Lo De Que Me Comentó Mario Carlos Este Este Con Los Convenios No Lo No Lo Presentamos Precisamente Por Lo Que Menciona Mario Van A Hacer Convenios Amigables Convenios A Modo Valga La Expresión De Acuerdo A Las Necesidades De Cada Uno De Los Adoptantes Por eso No Lo Hemos Traído El Convenio Ni Siquiera Un Esbozo Porque En su Momento Según Los Alineamientos A Criterio De La Dirección De Servicios Públicos Vamos Estableciendo De Acuerdo A Las Necesidades De Cada Adoptante Me Imagino Que También No Es Lo Mismo Ese Triangulito O sea Si vas A Estar En Este Triangulito Y Arreglámelo Aquí Pues Que A Toda Madre Perdón Este Te vas A ser Responsable También De Los Camellones Aledaños Por Ejemplo Esa Parte También Faltaría Que La Comisión Revise Cuánto Vale Cada Quien Cada Quien Cada Espacio Perdón Sí Eso Sería En Base A Una Vez Que Saga Interesado Por Dar La Rebundancia Este Ahí Eso Te vamos A ver Qué Tanto Quieres Abarcar Esta Esa La Gloria La Glorieta De Huevo El Camillón De La Colosio Porque Ya Hay Tiradores Para Colosio Pero No Quieren Una sección Quieren Una Parte Entonces Todos Los Contratos Van A Modo De Donante Vamos A Decir Y Específicamente Va Haber Este Área Que En Todos Están En No Ser Más Costoso Puede Ser Más Atractivo Que En Otras Áreas Si No Se Si Gracias Yo Aquí Vienen Uno De Los Puntos Que Se Debe De Cuidar La Reciprocidad O sea Que Corresponda El Apoyo Del Adoptante Con La Contraprestación Entonces Si Viene Establecido Aquí En Las Reglas De Operación En El Punto 7.2 Entonces Si Ya Concluyó Regidora Susana Ya Sería Todos Regidora Para Cederle Van A Ser Mucho Más Atractivos Que Otros Tendremos Que Darles Un Valor Hasta Ahorita Yo He Escuchado Que Tienes Tres Precios De Once Punto Y Tantos Cincuenta Y Tantos Y Ciento Y Tantos Sí Pero Al final De Cuentas El Poder Un Árbol Es Mucho Más Difícil Que Cortar El Pasto En un camelloncito Yo Creo Que También Aquí Tenemos Que Basar Cuánto Cuesta O Cómo Le Vamos A Hacer Para Valorar Esos Puntos Para Poder Dar Las Publicidad Porque Con Cuántos Metros Yo Tengo Derecho A Poner Un Espacio O Adoptar Este Espacio O sea No Es Lo Mismo Y Comentaba Ahorita De Unidades Deportivas Si Yo Voy A Podar La Cancha La Cancha Uno Cuántos Anuncios Voy A Tener Que Poner Porque Si Agarro Ese Triangulito Que Está Por La Avenida Jalisco O Antes O Avenida Guadalajara Ahorita Es Gómez Morín Creo Este Me Toca Uno Y Acá Cuántos Me Van A Tocar Hay Que Valorar Eso Para Saber Cuánto Cuesta Cuántos Metros De Podar O De Árbol Es Un Es Un Espacio De Publicidad Si Y Lo Otro Te La Convocatoria Aquí O sea Nos Vamos A Esperar O Ya Los Hay Porque Hay Interesados Los Interesados Están Interesados Hay Muchos Interesados Pero Y tú Sabes Las Temáticas De De Espíritas Son Espacios Estatales La Información Sabes Obviamente Para la informalidad Y toda Esa Situación Estamos En Este Punto Por Eso Aunque Están Interesados No se Les Ha No Se Ha Involuido Como Tal Pero Están Ya En Espera Tú No Sabes Yo te lo Platicaba Si Comentamos Sobre La Glorieta Que va San José Gracia Que No Es Nuestra Que Es Del Gobierno Del Estado Comentamos Sobre Esa Pues Nada Más Para Para Esa Pero Lo Otro Yo Puse Como Ejemplo El Tendulito De Porque Va En Paquete Con Otros Más A Eso Me Refere Bueno Yo Lo Dice Hacer Por Ejemplo Pero Hay Nada Pero En Paquete Con Otros Espacios Obviamente Como Yo Trate De Colgárselo A Alguien Para Que Quedara Cubierto Lo Puse Como Ejemplo Como Tal Porque Ese Quedera Muy Chiquito Nada Más Pero Si Va En Paquete Con Otros Para Que También Sea Atractivo Si No Se Si Ya Vieron Como Cuántos Metros De Podada O De Corto Eso Tiene Derecho Un Espacio No Nos Inclinamos Por Esa Por Esa Nos Inclinamos Por Los Espacios Como Tal Me Encanta La Idea Pero Pero Vamos No Es Que No Sería Equitativo Pues O Nada Más Para Contestarle Al Regidor Antes De Hacer Todo Este Programa Yo Fui Y Vimos Ya Que Teníamos Más O Menos Algo Armado Fuimos A Visitar Varias Empresas A Ver Si Era Realmente Pues Hacer Todo Este Programa Si Le Iban A Entrar Las Empresas Por Eso Es Que Tenemos Oscar Nos Apoyó Con Una Lista De 100 Empresas Al Día De Hoy Tenemos 32 Empresas Que Están Interesadas Les dijimos Espérate Si te Interesaría Apostarle al Municipio ¿Por qué Por qué Dejamos Tan Abierto Porque Precisamente Hay Empresas Que Dijeron Sabes Que Yo Te Doy El Sistema De Riego Que Para Mí Como Municipio Ya Me Va a Quedar Muchos Años Entonces Y Hay Empresas Que Dijeron Yo Te No Te Agarran Un Espacio Sino Te Agarran 11 12 Camellones Dependiendo El Tipo De Empresa Por ejemplo Nissan Tiene 32 Camellones En Aguascalientes Están Preciosos Y Cada Uno Pues Tiene O sea Se Hacen Como Empresas Responsables De Los Espacios En El Punto De Las Unidades Yo Lo Traté Directamente Con Ramón Con Migue Con César Y No Sería La Publicidad Como Tal El Circulito Sería Más Bien Que Como Los Espacios De Fútbol Rápido Que Pinten La Cancha Que Se Vea Bonita Porque Eso Es Siempre Va A Ser Comunicación Social Porque Si De Repente Decíamos Imagínate Alguien Quiere Y Nos Va A Poner Una Lona En Pleno Camellón Pues No Todo Eso Ya Hablando Con Comex Que Ya Nos Pintó Por Ejemplo Las Canchas De Frontón Ya Será César El Encargado De Decirle Cuánto Cuánto Van A Medir Sus Logos Para Que Sea Atractivo A La Vista Y Si Las Unidades No Las Vamos A Dividir Por Unidades Sino Por Canchas Porque Si Es Muy Pesado Como Tú Dices No Es Lo Mismo Un Camellón Que Tres Canchas Habrá Quien Diga Si Quiero Ajá Pero Si Todo Está Adaptado Para Que Todos Entraran Y Poderlo Regularizar Y Que Empiece A Trabajar El Programa La Meta Es Que De Mayoría De Los Espacios Al 100% Es Por Eso Que Ya Hay Empresas Porque Queríamos Ver Si Le Vas Entrar Porque Podríamos Hacer Todo Y Si Las Empresas Dicen Yo No Pues Para Que Hacíamos O Formábamos El Programa Gracias Regidora Vamos Que Termine Regidor Gerardo Y Continuamos Con Regidora Mireya Y Luego Regidor Oscar Adelante Adelante Yo Creo Que Es Muy Interesante Lo Que Expone El Regidor Gerardo Nosotros Nos Están Adjudicando El Criterio De Establecer Cuánta Publicidad Debe Aparecer En Cada Espacio Y Esto No Puede Ser De Manera Arbitraria Y Muchísimo Menos Una Decisión Unipersonal Entonces Quiero De Una Vez Establecer Esto Si Son Espacios Vialidades Aquí Tenemos Que Intervenir Tres Obviamente De Nuestra Cuenta Corre El Diseño De Imagen Pero Tendrá Que Intervenir Vialidad Para Que No Altere El Espacio Y Protección Civil Y Aparte De Eso El Sentido Común Imaginemos Una Situación Casi Irónica Que Coca-Cola Toma González Carnicerito Y Le Planta Un Publicitario Enfrente A Pepsi Cola Creo Que Ahí No Sería Nada De Buen Gusto El Jugar Comercialmente Con 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 Tenemos Que Apelar A A Diferentes Situaciones A No Saturar El Espacio Físico De Por si Tepatitlán Ya es Una Ciudad Con Una Contaminación Visual Muy Alta Tenemos Que Reducirla Por Eso Buscamos Que El Diseño Sea Lo Más Amable Posible Con Con El Espacio Pero si Tenemos Que Cuidar No Saturar No Sobresaturar Los Espacios Tampoco Generar Distractores Insistir Sobre Todo En Esto Lo Que Menciona Ahora Mario El Camellón De Punto La Gloria La Salida Hacia Circuito Interior Si Plantas El Publicitador Allí En Frente No Quiero Ver Entre Que Le Pones Atención A La Publicidad O A Cruzas La Calle Cuando Es Un Cruce Complicado Nosotros No Iríamos Por La Colocación De Publicidad En Ese Lugar Y En Referencia Al Otro Programa Que Ya Mencionaban Que No Es El Que Está En Discusión En Este Momento Pero Que También Tendremos Que Intervenir Es Cómo Se Interviene Con Publicidad En Los Espacios Públicos Tienen Que Ser Amables Tienen Que Ser Flexibles Al Ciudadano Creo Que Con Publicitarios Verdes Es Es decir Que Alteren Lo Menos Posible El Espacio Pero Que Sea Notable Su Publicidad Esa Es Es Una Intervención Desde El Aspecto Visual Que Tenemos Que Considerar Para No Romper Con Los Entornos Urbanos Por Favorecer La Comercialización De Los Espacios No Nos Dedicamos A Comercializar Espacios Sino A Tener Una Ciudad Lo Más Amable para los ciudadanos. Ese es un aspecto que sí estaremos cuidando mucho desde el área de la comunicación. Es cuanto, regidor. Gracias. Adelante. Gracias. Yo tengo un ejemplo de Gerardo, porque ya coticeé cuánto cuesta un camellón. Si me permiten, digo, para terminar, porque es lo mismo que yo preguntaba de la publicidad. Por ejemplo, los camellones que están sobre Gómez Morín, que son áreas verde y que tienen en el centro un área de cemento, un área física, que ya están destruidos, implican un mayor mantenimiento. Incluso les puedo mandar el render. Ya tenemos un render a través de una empresa que represento. Entonces, lo que hicimos nosotros fue hacer el estudio como empresa para saber si nos convenía adoptar un espacio a cambio de lo que el municipio iba a aportar. Porque además sobre la Gómez Morín, ya hablando de publicidad, tienes vallas publicitarias, hay varios aspectos, hay bardas, que sería contra lo que se compite si hablamos de publicidad. Entonces, para no hacer largo el cuento, una empresa externa nos cobraba, porque obviamente nosotros no tenemos la herramienta para apodar. O sea, las empresas tendrían que contratar a una empresa externa. Que, ojo aquí, espero que esto no se preste para que después los mismos trabajadores del ayuntamiento, por la tarde, utilizando la herramienta, estén dando el mantenimiento y cobrándolo, ¿no? Que hay que tener mucho cuidado y control de eso. Nos cobraba alrededor un camellón de no sé cuántos metros, pero nada más la fracción de un camellón, no todo la Gómez Morín, 400 pesos quincenales para la poda, tanto de lo de árbol, lo mínimo de árbol, lo que está a la altura y lo del pasto. Estamos hablando que al mes un aproximado de mil pesos mensuales, más la inversión en infraestructura que se necesita hacer al centro del camellón porque está desbarratado totalmente, ¿no? Donde hay banquitas y todo eso que llevaba más de 100 mil pesos. Entonces, ya como empresa, ese es el estudio costo-beneficio que yo creo que tendríamos que hacer para poder saber que esto es lo que vale. Como dice Gerardo, en las áreas comerciales donde se está exponiendo la publicidad, porque no es lo mismo esa que, por ejemplo, la glorieta que yo creo que tienen considerada de San José de Gracia, ¿no? El de la salida de San José de Gracia que lleva otro tipo de valor y que incluso de valor publicitario. Entonces, sí tendríamos que tener como este inventario o catálogo de las áreas, pues, ¿no? Es cuanto. ¿De todo? No, para preguntar. ¿Le puedo responder? Sí, 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 no, adelante. Es que es un tema también de nuestro interés. Algo que debemos de considerar para el tema de publicidad son los impactos visuales diarios, es decir, la circulación que tenemos cada día y en cada horario, porque a mayor número de impactos, menor número de publicitarios, para que todos estemos en igualdad de condiciones. También considerado, regidor. Pues, con eso, prácticamente cada área responsable son los conocedores de cada tema. Entonces, está cubriendo esa parte. Sí, Gerardo, continúa para cederle el uso de la voz a la regidora. Ahí entonces entraría ya, licenciado Ignacio, en cuanto a los convenios, porque estamos hablando de que van a ser 300 convenios diferentes, licenciado. No sé si se tenga que homologar, porque si ya estableciendo precios aquí con el maestro, por el número de veces que van a ver esto, tú te vas a dar una idea cuántos anuncios se tienen que poner en algún lugar. Entonces, está mostrando que no es lo mismo la glorieta, no es lo mismo un boulevard que una esquinita. Entonces, ahí, ¿cómo lo vamos a hacer? Para no caer, obviamente, en darle a unos más y a otros menos. Con el criterio de reciprocidad que viene aquí en las reglas de operación, que tiene que ser recíproco a la contraprestación. Pero esa reciprocidad lo maneja… Porque es muy variable, Gerardo, pues, es que es chile, mole, pozole, un camellón, un metro, otro. O sea, el criterio de la reciprocidad… ¿Lo va a manejar parques y jardines? Así es, el área correspondiente, en concordancia con comunicación social. Ok. Porque es infinidad de variables y particularidades. Muchísimas. ¿Sería todo, Gerardo? Sí, nada más para el licenciado. Va a ser, me imagino, que un solo formato con diferentes… Bueno, en esencia, siempre se menciona que cuando se haga esa invitación o esa convocatoria, cada área específica, pues, va a ser diferente. Y se va a decir, seguramente, qué es lo que se tiene que hacer, pero también se menciona que no es obligado que te hagan el 100% de lo que se requiere. Como decía Mario, alguna empresa, sí, dice, ok, yo asumo el 20% de lo que requiere. Entonces, cada uno va a ser diferente. Por eso no… De hecho, es imposible que pongamos ahí los mil como para cada uno. Probablemente cuando mayo tendrá que ser la chama suaria de que se tiene que hacer esa convocatoria, esa invitación de decir, pues, tengo mil espacios y cada espacio es diferente en lo que se necesita. Y además, probablemente en cada espacio el adoptante no va a subir el 100%. Va a ser una parte de lo que él diga, yo puedo hacer esto. Y no puede soltar la cagamaza. Porque comentamos en un principio que la parte fundamental es que es voluntario. Es un tema donde la persona se va a adherir a lo que tú necesitas, pero en la parte que él pueda hacerlo. Ah, ok. No de todo. Ok. Entonces, lo que yo entiendo, por ejemplo, hay camellones que necesitan regar con las pipas. ¿Hay quienes se van a encargar nada más de podar y no de regar? Sí, es que el trato, el trato que tú tengas con el donante o el apadrinante o el que no se va a dar, él te va a pedir el cargo. Vamos siendo específicos. Mondillantas, él te pide, pues, el camión que está allá afuera con él. Y a él, él más, él ni, ¿cómo se dice? Ni dijo cuántos metros son, yo me encargo, lo que sea. Ah, no, sí. Por eso, por eso. Pero él te dice, ¿sabes qué? A mí no me riegame. Ah, eso me refiero. Yo ya de mi bronca, por eso, él te dice, yo ya de mi bronca, yo le pago a, lo que decía Pancho, yo le pago no sé a quién, que me pode, que me mantenga los arbolitos, al centavazo, ta, 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 bien, nomás así la condición esa, los follajes, pues, y tú lo recoges y de alguna forma, también ya hay la comunicación con él, que ya va a mandar al podador. El riego, tú sabes que tiene que ser todos los días. Entonces, ya, pero de todos modos ya es una carga menos, porque, porque de alguna forma nosotros nos damos, pues, ya lo entiendes. Sí, sí, sí. Esa gente la podemos utilizar nosotros en otro cuarto, en el que tiene la basura, en otro chandil, o sea, ya es algo que nos va a, es reciprocidad, pues. Y lo otro que también aquí, digo, quiero aprovechar ya que, acuérdense que también traíamos el tema de lo de las pipas y los camiones de la basura también, que quién no los pinta, también con su espacio, porque era publicidad móvil, pero eso tampoco no lo integramos ahorita, eso no está integrado como tal, pero también ese tema está. Está bien. Gracias, regidora Mireya, adelante, y sigue el regidor Oscar. Bueno, gracias. Este, algunas dudas, pues ya se me, ya se me resolvieron, pero igual la manera de conclusión, por si tuviera alguna, alguna duda, me corrigen. El programa que se está presentando el día de hoy, de Adopta un Espacio, es un programa que está contemplado para que se incluyan unidades deportivas, camellones, y cualquier espacio verde que sea del ayuntamiento. Espacio público. Sí, este, los lineamientos o, este, las particularidades de cada espacio se verán en el convenio, cuando se realice el convenio con la empresa, ¿sí? Cada, cada empresa tendrá un convenio distinto de acuerdo a las particularidades o necesidades. Ejemplo, si una empresa va a hacer todo, puede, o puede podar, puede regar, pues así quedará el convenio, pero si una empresa te dice, puedo podar, pero no tengo para regar, necesito que me apoyes en regar, pues así se irán dando los convenios, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí. Yo no le veo ningún problema con que el programa abarque todo, ¿por qué? Porque cada, cada convenio va a contener las particularidades del mismo. En el punto de las reglas de operación, ahí sí yo haría una especificación, que cuando sea el tema de que se va a dar en adopción o se va a celebrar un convenio de colaboración de una unidad deportiva, ahí sí pondría yo al responsable, al de unidades deportivas y no al de a Mario, porque luego no queda muy claro el punto, eso no me toca, eso sí me toca para darle seguimiento y que se revise, no, eso sí me gustaría que quedara esclarecido en las reglas de operación para que no se echen la bolita el uno al otro y ya sepa cada quien tiene su responsabilidad. En el caso de las unidades deportivas, no sé en el área jurídica quién sería el responsable, en este caso el director de fomento deportivo si se dan en adopción las áreas deportivas o igual servicios municipales. Sería lo único que yo observaría que estuviera bien que se definiera. Y en cuanto a publicidad, bueno, en temas ya de mercadotecnia, la publicidad no se puede medir por metros cuadrados, porque para el publicista el metro cuadrado no le dice nada, lo que le dice algo al publicista es cuántas personas lo ven. Entonces, si nosotros medimos el costo por metros cuadrados, te toca tanto, o sea, no es algo interesante para el publicista. A lo que voy es a lo siguiente, por ejemplo, hablar de una avenida Anacleto, es una avenida muy transitada y a lo mejor hay otra avenida que es menos transitada, a lo mejor la Colosio, y ahí, o sea, el mismo anuncio en el mismo metro cuadrado, o sea, tiene más significado la que más, la que tenga más impacto para la gente o que más vea la gente. Entonces, no podemos valorar la publicidad contra metros cuadrados en tema de costo. Sí, a mí, por ejemplo, yo por darles un ejemplo en Guadalajara, un espectacular regulado con la NOM, que está ubicado, por ejemplo, en Lázaro Cárdenas, no tiene el mismo costo que uno que está en la avenida, por ejemplo, Avila Camacho. El costo a lo mejor sí lo tienen en el mantenimiento de los parques, más no es, o sea, tienen, es mucho, es mucho más interesante tenerlo, por ejemplo, en Lázaro Cárdenas. Entonces, la publicidad no se maneja, no se van a fijar, las empresas no se van a fijar tanto en el costo, sino en el beneficio de, a ver, pongo publicidad, cuántas personas lo van a ver, si lo quiero, no lo quiero. Y el último punto, perdón, es que no te varios, en el inciso, inciso a características del apoyo, la parte del inciso donde dice el otorgamiento de permiso, yo quiero entender que en el convenio se otorga el permiso para que ya con las especificaciones de qué podrá instalar, dónde, de qué tamaño, en el lugar, pero quien instala la publicidad y el gasto de la publicidad va por cuenta del empresario, lo que hace el ayuntamiento es los lineamientos y el permiso, o sea, de logotipo, por ejemplo, el, ¿cómo le hicieron? El poste. Este costo, o sea, el ayuntamiento en el convenio da el permiso para que esto se ponga ahí o lo pone el ayuntamiento. Ah, ok. Eso, no me quedaba claro quién absorbía ese gasto. Gracias. Las tres cosas, digo, ahí a lo mejor hay un tema que nadie lo ha, para mí licencias te cobran por el espectáculo y por la publicidad que tú hagas independientemente de tu negocio afuera, entonces aquí ya en automático ya va ese, ese, ese costo de licencia municipal, el costo del postecito y el, ¿cómo se dice? La impresión. La impresión o el material pues y la instalación. La absorbe el ayuntamiento. Sí. Ok. Muy bien. Nada más una pregunta, algún comentario. ¿Es cuándo? La regidora, este, yo sé que lo que comentas es totalmente cierto, es el impacto de las personas que lo ven, entonces, esa avenida Gómez Morín va a estar súper saturada de anuncios, si a eso nos referimos, o sea, porque si no es lo mismo la Jacarandas, que también transita mucha gente, a lo del bulevar, entonces, una empresa va a tocar, le va a tocar un espacio pequeño y luego otro, y este tiene derecho a un anuncio y luego este otro y luego este otro, entonces, eso hay que manejar con criterios. Por eso, perdón, en relación a esto mismo. Sí. Por eso, es importante que quede integrado en toda la documentación, incluso que esos espacios sean aprobados por acuerdo, porque no sabemos de dónde salieron los 22 o los 110 a que aquí nos dicen. Eso tendríamos que aprobarlo aquí. Yo del mismo tema también tengo… A ver, si me permite, sigue el regidor Oscar, deseemos el uso de la voz. Sí, pero es el regidor Francisco. Sí, pero es el regidor Francisco. Gracias. El regidor se pierde. A ver, un comentario. Primero, la importancia de estos programas que involucran la sociedad. Para empezar, comentaban aproximadamente más de tres millones de metros cuadrados de áreas verdes, solamente áreas verdes en los espacios públicos. Entonces, actualmente contamos con cien, arriba de cien fraccionamientos entre regulares y regulares y en proceso. O sea, la cantidad de áreas verdes y espacios públicos va a aumentar considerablemente. Entonces, la carga que le quitemos con este tipo de programas a las áreas del ayuntamiento, pues es, o sea, es necesario. Ahora, nomás algo de lo que preguntaban hace rato. Claro, las condiciones propias de las personas o empresas que se adhieran a este programa van en lo particular a lo que yo quiero ofrecer. Por ejemplo, a mí me queda claro que los lineamientos te rigen el contrato, porque está muy amplio. Te dice que puede ser desde una poda hasta una limpieza. Entonces, yo creo que está bien claro y de aquí se desglosa todo. Yo como empresario, si yo quiero invertir en este programa, yo voy a poner mis condiciones, las voy a aceptar. Yo agarro 20 metros, 30 metros lineales, un camellón, una cuadra, dos cuadras, etc. Entonces, yo creo que nosotros como comisión tenemos que enriquecer para que se empiece lo más pronto posible, porque los que vivimos en tema, que somos todos, vemos el abandono completo que están las áreas verdes, por ejemplo, y no los espacios públicos, las áreas deportivas, por ejemplo. Entonces, más bien ya le tocará en su momento al área de jurídico hacer los 25 mil contratos que puedan ser a las especificaciones individuales de cada empresa o organización, y nosotros simplemente nomás hacer que funcione. Entonces, yo pongo en contexto lo que nos viene, o sea, en este año, yo no sé cuántos prácticamente se van a regularizar, van a ser muchos, entonces la cantidad de áreas verdes o espacios públicos van a aumentar considerablemente, entonces urge empezar el programa para quitar de carga de trabajo a parques y jardines, y se puedan concentrar en aquellas que no adopten o en las que vienen nuevas, por ejemplo. Muchas gracias. Sí, gracias, regidor. Regidor Francisco. Bueno, voy a retomar varios comentarios, porque me esperé en mi turno. Yo creo que lo que hemos estado hablando desde la participación del regidor Gerardo, la regidora Mireya, es de la generación del criterio, del criterio mínimo. O sea, necesitamos llegar a un acuerdo del criterio mínimo para la adopción de esos espacios acorde al costo, como bien dice la regidora Mireya, de publicidad. ¿Por qué? Porque yo creo que no se trata de decir, ah, pues con lo que nos ayuden es bueno. No, yo creo que hay que definir ese criterio de decir, hay un valor mínimo por cada uno de estos elementos que se debe de cubrir, ya sea a través del riego, a través… o sea, por eso tenemos que tener valorizado, ya sea el metro cuadrado, de lo que vamos a recibir, no de la publicidad, de lo que vamos a recibir a comparación de lo que cuesta o de lo que aporta esa publicidad. Así sea el costo de padrón en licencias, no, así sea las impresiones o las vistas en publicidad. Pero necesitamos tener esa tabulación, digo, porque de buenas intenciones, pues está lleno el infierno, no. Y dicen por ahí que el diablo está en los detalles. Tener esa valorización y el criterio y que, como dice Susi, no sea una persona quien decida, que se designe, ya sea la comisión o el comité, para poder alcanzar el costo-beneficio o los equilibrios. Porque, a diferencia de lo que dice el regidor Oscar, podrá seguir creciendo TEPA, pero ahí viene descrito el artículo 115 donde es responsabilidad del ayuntamiento. Así como estamos apostándole a la participación ciudadana, no podemos eximir esa responsabilidad ni transferir esa responsabilidad. Porque entonces, si no definimos bien esta valorización, vamos a caer el riesgo de que una empresa nos diga yo quiero nada más el pedazo de enfrente de mi negocio, que son cinco metros, que son seis metros. Necesitamos el censo, o sea, de ese camellón para que sea completo la adopción. Bueno, el otro tema que yo veo, regidor Arturo, es la temporalidad de las reglas de operación. A mí me gustaría que fuera por un año para tener la evaluación y que el 20-23 en enero modifiquemos, si hay que modificar o se extienda, o sea, que no nos vayamos hasta el fin de la administración para poder evaluar el programa como una política pública. Y finalmente, aquí en defensa del abogado, esos convenios no son complicados, porque es un convenio general de colaboración y se anexa un acuerdo técnico, un anexo técnico que es el que se tendría que modificar, pero este anexo técnico tiene que estar bien definido, los alcances, los costos, a cambio de qué, cómo. Creo que son precisiones técnicas que hace falta aterrizar para no dejarlo. Un buen programa al aire, ¿no? Es cuanto, nada más. Sí, gracias, regidor. Señor, no sé si podamos solventar lo que mencionan referente a la reciprocidad, porque sí se dice aquí el criterio, ¿verdad? Es reciprocidad, pero ¿quién va a definir la reciprocidad, verdad? Entonces, no sé si se pudiera salvar, si se pone a su consideración que cada solicitud y propuesta pase por esta comisión edilicia y que lo valoremos, ya que se tengan periódicamente, cuando sea necesario, cada semana, 15 días, depende de la demanda, pues lo analizamos, porque va a haber muchas particularidades. Entonces, yo creo que sí tenemos que ver ese mecanismo para destrabarlo, si no, vamos a quedar insatisfechos siempre con esa parte. No sé si se pudiera agregar y crean que se solvente de esa manera y que la Comisión Edilicia de Servicios Públicos Municipales sea la que dé al final de cuentas la luz verde para que cada una de las solicitudes sea autorizada conforme a las particularidades de la misma. No sé, regidor Francisco. Sí, yo creo que es una buena idea, incluso se puede hasta programar y decir, cada cierto tiempo es exclusivamente para la aprobación o el respaldo, también para el bien de todos. Así es, para que no quede a discreción. Esa es una de mis preocupaciones. O lo menor posible de discreción. Sí, claro. Entonces, sería cuestión de agregárselo, Carlos, también esa parte. ¿Alguien más solicitó la palabra? Sí, Mario. Es muy rapidito, sí. Digo, más que nada a la vertidora Mireia, no es lo mismo una publicidad de metros en un estadio, en una cancha, en un espacio, que tu riesgo como tal, hablo por lo visual, a uno que va manejando y ven en la publicidad y hay un poquito más discreta de la vía. Eso sí tiene que ser un poco más controlado. No podemos emplazar tanto a la publicidad y sacar al automotor de la jugada con tanto… Eso es entendible. A un espectacular o un área de la cancha o de la tribuna, de la unidad deportiva, porque igual yo no puedo perder ahí, pero no estoy implicando un riesgo más… Sí son cosas diferentes, o sea, en el sentido… Perdón. Sí, no. Muy bien. Sí entiendo el punto. Gracias. Yo estoy de acuerdo, igual que todo lo que tenga que ver con publicidad, dónde, cómo, cuándo, todo, 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 sea a través de comunicación, porque son a final de cuentas los que pueden determinar cuánto, dónde y cómo, y ellos se pueden asesorar de protección civil y de tránsito para el tema de las vialidades, porque hay que cuidar la seguridad y la contaminación visual. Es cuándo. Así, gracias, regidora. Gracias, Mario. Regidor, Oscar, adelante. Una duda, ¿cuáles son las fechas que tienen ustedes proyectadas para el arranque de este programa? Digo, porque es válido decirlo. La idea es que pase el dictamen el próximo jueves en la sesión de ayuntamiento y tratar de en la siguiente semana hacer el arranque del programa, o sea, lanzar la convocatoria, que ese sería el punto de partida del programa. Antes del arranque yo creo que tendríamos una reunión de la comisión para ya, para esas treinta y tantas empresas que traen ya palabradas para que estén entregando esa información, o estoy en lo correcto, no estoy en lo correcto. La idea es que en el día del arranque ya incluso algunos interesados ya que firmen hasta la… por ahí está la… incluso una imagen de una… ¿cómo se le llamaste, Nacho? Un acta de adopción. Un acta de adopción. Con la imagen institucional y todo. Así es, así es. Entonces, esa es la… esa es la idea y pues está a su consideración. Todavía nos falta lo de la convocatoria, que si nos permiten, no sé, Susana, para leer la convocatoria o adelante. Primer pregunta. Sí. ¿Lo va a someter a votación? Así es. Porque, bueno, yo considero que aquí han salido muchos elementos que aquí no están escritos. Exactamente. Entonces, debiéramos integrarlos. Así como los mecanismos y lineamientos que sugiere la regidora Mireya, Pancho, cosas que hemos dicho, pues, ¿cómo los van a integrar? A mí me gustaría aprobar un documento en donde señale también lo que ya dije, qué espacios son, quién determinó que fueran esos espacios y todo lo que hemos hablado aquí. Yo pienso que no está en condiciones de ser aprobado todavía. O sea, la idea es que se agregue… Yo más bien lo tomé como una mesa de trabajo casi, casi, porque para mí esto es nuevo. Pues, con vulneraciones. La idea es que se agregue… A lo mejor muchos más ya saben todo eso, pues. Que se agregue en los lineamientos y en las reglas de operación, por ejemplo, que la Comisión de Edilicia de Servicios Públicos Municipales va a autorizar la celebración de los convenios con los solicitantes que reúnan los requisitos. Esta es una. La otra es lo de la incorporación, de que se vea que en caso que quede abierto a las dependencias de acuerdos, si es parques y jardines o si es unidades deportivas. Esa es otra. Prácticamente son esas dos los que nos han solicitado en todo lo que hemos dialogado. Esos dos puntos, no sé si haya algún otro, pero creo que es nada más esos dos. Yo tengo el tema de la temporalidad, que puede ser un año nada más por el momento, y en vez de que diga 10 unidades deportivas, que queden nada más como áreas deportivas, o sea, que no diga unidades deportivas, que queden como áreas deportivas porque de todo modo se va a segmentar, ¿no? Pero eso es una exposición de motivos, ¿no? Pues… Esos son datos, nada más. Pero en algún lado tiene que estar que es acceso. Sí, no, esa es parte de… Esa es prácticamente la exposición, ¿verdad?, de datos. Para tener un nivel de tiempo que vamos a… Exactamente. Entonces, en la… En la temporalidad, nada más precisar si va a ser por la… Y referente a eso, ahí se menciona que se va a evaluar cada seis meses para retroalimentar y detectar áreas de mejor, para ir mejorando. En las reglas de operación, en varios lugares dice unidades deportivas, por ejemplo, en el 4.2 dice unidades deportivas, o sea, que todo lo que diga unidades deportivas se cambia a áreas deportivas para evitar que se entienda que toda la unidad deportiva, ¿no?, sino que puede ser un área deportiva dentro de las unidades deportivas, ¿no? Correcto. Entonces… Son tres puntos. Hay varios lugares donde dice… O sea, hay que… Que luego parte de lo que dice la regidora, precisar esos espacios públicos, ¿no? Y precisar todo lo que dijeron, por ejemplo, quién va a pagar el poste, quién va a pagar la publicidad, quién va a hacer eso. Aquí no lo dicen. En el convenio. Eso es lo que va a hacer en el convenio. Lo hemos recopido varias veces, en el sentido de que el convenio va a estar muy a modo, macho, lo picó hoy, puntualmente. Por eso no tenemos un macho, o sea, un… Pero a mí sí me parece importante que aquí se señale, en este proyecto, que el ayuntamiento o el gobierno municipal asumirá los costos de tal, 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 tal y tal. Aquí no lo dicen. Porque se puede asumir que en el sentido de que en el caso de que el adoptante requiera X o Y, solamente el licitado no se aceptará, o los adoptará, o los unirará. Es convenio, son dos partes que van a acordar. No, 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 no. No, 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 no. Pero, director, lo que acaba de mencionar el maestro es que el ayuntamiento observará el costo de la base donde estará el anuncio. Entonces, eso sí tiene que quedar en las reglas de operación, porque no está, es lo que está comentando la requeridora Susana. Exactamente. Y la publicidad, obviamente, pues. Se podría agregar en donde estamos incisos precisamente de la… Pero lo que pasa es que no va a haber solamente eso, va a haber de acuerdo al espacio, va a haber diferentes… Es lo que yo mencionaba del 7.1a, o sea, que no diga otorgamiento de permiso, o que sí diga eso, pero además… A ver, ahí, ese. O sea, ahí tiene que decir, no vamos a dar el permiso. Yo como empresa entiendo que me van a dar el permiso para colocarlo con mi enemiga. ¿Qué propones de redacción, Francisco? Que el municipio colocará la publicidad acorde al programa, o sea… Entonces, que quede de esa manera. Esos detalles son los que hay que precisar. Porque, digo, yo pensando como empresario, yo digo, ah, pues me van a dar el permiso sin ningún costo para yo poner la publicidad. Entonces… ¿Y lo va a descuentar? Eso no. Muy bien. Es que eso, en el contrato, estará estipulado. Aparte, independientemente de eso, si un vehículo siniestra, un postecito, también el municipio estará facultado para algo. Al que hizo el daño… Por eso entonces es propiedad del ayuntamiento. Así como se incumple el programa… Con eso queda solventado, ¿verdad? Así como se incumple el programa, llegar y retirarlo sin permiso del adoptante, ¿no? Si hay un incumplimiento por parte del adoptante, esto es propiedad y patrimonio. O sea, se tiene que inventariar porque son bienes patrimoniables y ahí hay que ver ese mecanismo, ¿no? Yo creo, digo, salvo la… Sí, con eso se solventa. La apuración que tengamos, regidor, por la preocupación que veo de muchos, que podamos llevarnos la tarea y volvernos a ver ya con el documento que se someta a aprobación, que ahorita no se someta a aprobación y que lo podamos subir a lo mejor, incluso como dice Óscar, ya el 20, ya con el primer listado de las empresas, o sea, que sigamos. De aquí el 20 tenemos la próxima sesión de ayuntamiento, ¿no? A lo mejor vernos el 10, el 15, ya con las modificaciones, con el primer listado ya de empresas y podamos tener ya… Con el machote, el modelo del convenio. O sea, ahorita le damos el visto bueno para que comience a trabajar la dirección de servicios y podemos aprobar el 20, ¿no? No, pues ya tienen todo… O sea, porque creo que hay muchas dudas. Pues sí, pero ellos sí lo saben. Nosotros todavía tenemos dudas, compañero, y nosotros somos los que autorizamos. Y aparte, director, en la redacción habla del municipio de Tepatitlán y desde el inicio habla de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Entonces es nada más concluir, ¿no? ¿Algún otro comentario? Porque faltaría la convocatoria todavía. No sé qué les parezca si convocamos para una siguiente reunión. No sé qué opinen o de una vez. ¿Faltaría ver lo de la convocatoria todavía? Sí. Ya los veo que ya… Lo que podemos hacer… O hacemos un receso de esta sesión y fijamos fecha para la siguiente, para continuar y ya aprobamos todo. Sí, o digo, yo creo que la pregunta de Óscar hay que valorarla más. La de decir cuándo se piensa lanzar, si se piensa lanzar la primera semana de febrero, hacer el plan de trabajo de ahí para atrás para poder tener, a lo mejor no comisión, pero algunas mesas de trabajo para poder solventar dudas y ya en la comisión aprobarla. No sé si mañana tengan posibilidades, si nos pudiéramos reunir y hacemos un receso. El día de mañana lo dictaminamos, ¿qué les parece? Ya con todo, hermano, no más temprano. Y que se acerque con Carlos. Pues para eso es esta reunión, para tomar notas. Sí, pero hay que presentar un receso. Lo que pasa es que si el receso puede ser leyenda, así tienen que ustedes. Ah, ok. ¿Qué les parece si, no sé qué, a las dos o más temprano, a la una, nos pudiéramos reunir mañana? ¿Mañana a la una? O más temprano, a las ocho de la mañana, no sé. A la hora que quieran. ¿A las ocho? ¿A las nueve? Yo ya señalé lo que tenían que señalar. Si les parece, mañana a las nueve de la mañana, digamos, se toma un receso, están de acuerdo, que sea un receso y nos reunimos para continuar con la misma sesión, mañana a las nueve de la mañana. Los que estén de acuerdo. Hay una agenda oficial mañana a las ocho y treinta de la mañana, de la integración del Comité Mixto de Obra Pública, en obras públicas. ¿Alguien? ¿Tú vas a estar, Oscar? Ah, entonces. Pero hay una propuesta mejor. A ver. O sea, ya llevan las anotaciones, las observaciones, ¿por qué no un poquito más tarde? Ajá. Se traen aventajado este asunto para dar un poquito de velocidad. Así es. Más tarde ya para que se... ¿Las once? Yo imagino que las adecuaciones a la información que pidieron los regidores que han salido en esta mesa... Llenen más tarde. Son sencillas para que las puedan hacer trabajar en este inter y aventajar y no tener otra sesión para volver otra vez a lo mismo. Muy bien. Si se pretende someterlo a la siguiente sesión... Sí tiene que ser antes de las dos de la tarde para que las muchachas puedan... Entonces, la propuesta que hace el regidor Oscar, mañana a las once de la mañana, se da un receso y continuamos con la misma sesión, mañana a las once de la mañana. Es que ir mañana a las once de la mañana. A las once de la mañana. Muchas gracias. En acuerdo con lo que se hace, se autoriza el receso. En la semana y a las once de la mañana. Bueno, buenos días, es que están todos ustedes. Buenos días. Gracias. No, doctor. Porque era esta sesión, la comisión de servicios públicos municipales que inició ya en el 3 de enero de 2022 y continúa hoy siendo las 11 horas y 42 minutos del día 4 de enero. Entonces, solicito al secretario de la comisión, tome lista de asistencia para verificar la existencia del foro que está mencionando en la comisión. Adelante, señor presidente. Claro que sí, presidente. Ciudadano Arturo Pérez Martínez. Presente. Ciudadana Mireya Franco Barba. Presente. Ciudadano Óscar Ornelas Martín. Presente. El ciudadano José Mario Íñiguez Franco. Presente. La ciudadana Susana Jaime Mercado. Dificó su inacidencia por enfermedad. Perfecto. El ciudadano Francisco Javier Aceves Saldrete. Presente. Gracias. Y su servidor Gerardo Pérez Martínez, presente. Presente. Presidente, le comento que hay 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 regidores de 7 que conforman la comisión. Gracias, secretario. Entonces, tenemos el foro mensaje para que tengan para el resto de los acuerdos que tenemos en esta comisión. Gracias, secretario. Entonces, vamos a continuar con el punto número 3. Si te gusta dar lectura nuevamente, por favor, que vamos en el día de ayer. Ah, perfecto. Punto número 3. Se autorice implementar y ejecutar el programa. Adopta un espacio público a llevarse a cabo en el municipio de Tepatilanda, Morelos, Jalisco. Para lo cual, se aprobará lo siguiente. Inciso A. Lineamientos. Inciso B. Reglas de operación. E inciso C. Convocatoria. Es cuanto, presidente. Gracias, secretario. Entonces, continuamos con este punto. Ayer se hicieron algunas observaciones, las cuales ya se solventaron. Le vamos a pedir a las personas que han participado, que les agradezco mucho, la realización de estas lineamientos, reglas de operación y convocatoria. Le vamos a pedir al director de servicios municipales, si precisa, los ajustes que se hicieron de acuerdo a los generales. Adelante, y pido la aprobación de todos ustedes, si les parece, una vez, para que participen en la sesión, en lo que se les requiera, tanto Carlos, director de servicios públicos, César López de Comunicación Social, como parte de la presentación del jurídico de la Universidad de Ignacio Muñoz Urán, el Ramón Tejeda, director de la Universidad de Portivo, el compañero César, también de activación física, el jefe de partes y cadines, Mario Pérez Pérez, y Ángel Hernández de la comunidad de unidades deportivas, así como de nuestra ANA y también de Aceres, de jefe de Coloquía, y gracias también por la participación de Yuri Alvarado, que ha sido parte muy importante de la realización de este programa. Tomando en cuenta las consideraciones y señalamientos que se hicieron el día de ayer, se trató de buscarla con precisión y solventar de la mejor manera cada una de las observaciones. Para ello, el licenciado Ignacio Muñoz nos va a apuntar un poquito para que se establezcan los términos que corresponden. Muy bien, muy buenos días. Sí, me pidió Carlos que los apoyara a tratar de precisar lo que se comentó el día de ayer. Como comentaba ayer en el Región Francisco, la regla de operación tenía algunos pequeños problemas técnicos ahí en el tema de la redacción, porque cuando se ideó este programa, básicamente promovido por Mario, de Parques y Jardines, se había pensado en una primera etapa que fuera solamente un tema para áreas verdes. De hecho, la idea era que fuera adopta un área verde. Luego se trabajó el regidor y pensaron que podía hacer algo más amplio. Entonces, la redacción de las reglas de operación habían quedado en muchas partes y se hacía solamente referencia al área de Parques y Jardines. Obviamente, ya hicimos los cambios con ucentes y se pusieron todas las áreas correspondientes que les tocaría en cada caso, dependiendo si la adopción es de un área de Parques y Jardines, pues el tema es Parques y Jardines. Si fuera un área diferente, pues ahí ya se ponen todas para que sea en cada caso a la que le corresponde. También está el tema que comentaba el regidor del tema de la población, de que ya Inegi definió que son 150 mil y no 153 mil, cómo se manejaba en ese punto, que también ya lo corregimos. Y ahorita puntualizo cada una de las observaciones. Ya comentaba lo de las áreas responsables, eso se modifica. Igual las ejecutoras, porque ellas pueden ser bastantes. Muy bien. Ojos que no ven. Muy bien. El tema de la temporalidad también se comentó por el regidor, si será conveniente que fuera toda la administración o solamente un año para que se quedara de evaluación. Este tema no se corrigió porque no me quedó claro si se definió que solamente fuera un año sería toda la administración. Ya quedó establecido que es en diciembre del 2022. Ok. Previa. Y que previo que vamos a hacer un análisis para que pueda continuar lo que venga de la administración. De la administración también ya quedó. Dice, la colocación de la publicidad sin ningún costo para el adoptante será diseñada o utilizada por la Administratura de Comunicación Social de acuerdo a la normativa que cabe dejarla. La administración de comunicación que asume el costo de la publicidad, la construcción y las reglas. Obviamente, en conjunto, cuando están los camellones, los espacios de generidades, con el centro de humanos, con el centro de humanos, con el modelo de la realidad, también en el centro de AMAS. Bueno, también en el tema, pues ahí los temas que quedaron también pendientes, que había que no estaban resueltos, en el tema que comentaba la licenciada Susana, respecto a que ella quería que se estuviera definido en este momento, como ese catálogo y la ficha técnica, qué es lo que sí va a hacer para tener ese tema claro. Ese tema, pues es un tema que obviamente no se puede definir en este momento, porque habría que realizarse, será lo que quedaría pendiente para que luego probablemente la Comisión en su momento lo revise y lo pueda ver ya de uno por uno, en cada caso concreto. Igual quedó pendiente lo que también se comentaba, que cuál iba a ser el tema de cómo se iba a manejar el tema de la publicidad, a qué tiene derecho cada quien. Ya se comentaba que era un tema muy complejo por el tema de que no se puede valorar igual la publicidad dependiendo de cada avenida y la aportación de cada empresa. Por lo tanto, eso también quedaría como un pendiente para que en un futuro, cuando ya se vea en cada caso específico, qué es lo que se va a hacer, que en ese momento la Comisión, junto con Comunicación, se determine exactamente cuál sería como el derecho o la cantidad de publicidad que se podría poner. Esos temas no se podrían definir desde este momento, sino que quedarían pendientes para que la Comisión en su momento tenga que aprobarlo y probablemente que fuera como un punto que quizás en el tema de la propuesta de ayuntamiento queden con puntos claros que la Comisión le va a tocar verlos en su momento, cuando se vea ya cada caso específico y se tenga que aprobarse para que no quede algo que no quede totalmente a juicio del área para que haya un poco más de transparencia y más de claridad y se fije en reglas después claramente al respecto. No sé si algún tema quedó pendiente. Buenos días. Buenos días. Bueno, tuve ahorita la oportunidad de leer las modificaciones, de las cuales quiero hacer unas observaciones, además de que, bueno, gracias al receso, me di el tiempo de revisar algunos programas que es muy similar a lo que queremos implementar, ¿no? Y de ahí se derivan las observaciones. Yo lo que quiero poner como en reflexión es, el programa va enfocado, el ayuntamiento no puede vender publicidad, ¿estamos de acuerdo? O sea, hay que evitar todo aquello que nos haga caer en la venta de la publicidad como tal, ¿no? El ayuntamiento lo que busca es reconocer con este programa la labor social y el distintivo. Entonces, tenemos dos líneas de acción, ¿no? Que creo que es lo que causa ruido, ¿no? Checando, por ejemplo, programas como los programas de las empresas socialmente responsables y cómo manejan ellos la convocatoria. Ellos no manejan el intercambio de publicidad, sino que es un distintivo. O sea, te entregan un distintivo. Entonces, partiendo de ahí y pudiéndose, para no crear sobre todo un precedente de que vamos a generar esta publicidad cuando en los reglamentos del municipio, creo que es el reglamento de anuncios, ¿no? Sí nos marca que hay una prohibición de colocar anuncios sobre los camiones siempre y cuando el ayuntamiento pueda generar convenios con particulares, que es que creo que es donde entra este caso. Creo que ahí está, en ese detalle, en esa nomenclatura, va a estar como la parte amable del convenio, de decir, no, que no confundamos que por hacer esa labor nosotros te vamos a otorgar publicidad, ¿no? Entonces, ahí yo creo que en todas las reglas de operación hay que desaparecer la palabra publicidad, porque no estamos entregando publicidad. Estamos otorgando un reconocimiento y un distintivo a la empresa que está apoyándonos con una labor social, por así decirlo, ¿no? Creo que eso nos ayudaría mucho a esas interpretaciones de no, no se puede poner publicidad, pues no es publicidad, ¿no? Entonces, a lo mejor, ese es el primer paso, que ahorita voy a señalar más o menos un ejemplo. Y la otra es, checando programas como Guadalajara, en los camellones, por ejemplo, y de federalismo, son distintivos más pequeños, o sea, no son distintivos de 1.60, no sabía, de 2.10, son distintivos casi al ras del piso, en los camellones, donde se hace un reconocimiento a la empresa que es cuidadora del espacio, ¿no? Que es adoptante del espacio, pero no se genera esa publicidad, que creo que ahí es donde podríamos incurrir en malos entendidos o en algún tema de reglamento, el manejarlo como publicidad. Entonces, de las modificaciones que se hacen, a mí me surgen dudas, aquí las tengo señaladas, es, bueno, en el 1.8, en el 1.8, hace falta definir la partida, o sea, ponerle el nombre a la partida 382, porque dice 382, programa adopta un espacio público, no, la partida es gastos de orden social, o algo así se llama la partida. Nada más hay que aclarar ahí la partida, diferenciar la partida del programa, que creo que son cosas diferentes, ¿no? Para que no se confunda que la partida se llama programa adopta un espacio. En el 1.8 creo que está esa precisión y... No. ¿Lo organizamos? No, no, no. ¿Lo organizamos en el presupuesto? Sí, el concepto es programa adopta un espacio, pero la partida va de acuerdo al clasificador de objetos del gasto. La partida no le podemos cambiar el nombre, es un clasificador federal y estatal. O sea, el nombre de la partida, una cosa es el nombre de la partida y otra cosa es la descripción donde se ejerce esa partida, que es el programa, ¿sí? Esa va de acuerdo al clasificador por objeto del gasto, no la podemos modificar. Y en el presupuesto, en la cédula presupuestal hay dos columnas, en una columna viene el nombre de la partida y en otra columna viene en qué se va a gastar de esa partida, que ahí sí es programa, ¿no? Digo, para diferenciar programa, programa de partida, ¿sí me explico? O sea, el programa se llama programa adopta un espacio, pero la partida ejecutora, de hecho, en el dictamen que trae a Gris, está bien redactado, porque viene el nombre de la partida. En el dictamen sí venía bien. Nada más es precisión de lo que es partida y lo que es el programa, ¿no? Sí. Y, bueno, por ejemplo, en el inciso A del punto 7.1, podríamos cambiar, en vez de colocación de la publicidad, colocación de un distintivo, ¿no? Dejarlo como la... A eso me refiero con cambiar... Para que no se prese... Y que no creamos un antecedente de que el ayuntamiento está vendiendo publicidad. No estamos vendiendo publicidad. Estamos reconociendo una labor social de lo que las empresas, a través de un convenio que nos permite el reglamento, nos está apoyando, ¿no? Igual, el número de anuncios, pues podemos poner el número de distintivo. Usilizar otra palabra para que no... Porque es lo que comentaba Mireia, por ejemplo, de que si hablamos de publicidad, ya tendríamos que cotizar. Ahora sí, ¿cuántos impactos tiene cada publicidad? La ubicación... Entonces, nos vamos a meter a un mercado que no nos corresponde y así no creamos el precedente porque después cada empresa puede decir, pues yo te pago, te estoy pagando por publicidad. No me estás pagando por publicidad. A eso que quede bien caro. No estamos... Las empresas no nos van a pagar publicidad. Las empresas van a hacer una labor social la cual el municipio les va a reconocer a través de un programa. Creo que esa es la narrativa porque vamos a generar esos derechos que no nos permiten ni siquiera la ley en los espacios públicos, ¿no? Ese es mi... Digo, para abonarle, ¿no? En el 6.4 sí viene la temporalidad hasta el mes de diciembre, pero al final no viene... Al final se contradice en el 12.5. La vigencia viene hasta que concluya la administración. Paréntesis. Fecha sugerida. O sea, nada más para homologar. Y hay... La verdad... Y bueno, y uno último que yo creo que va de la mano del convenio. A lo mejor no van las reglas de operación, pero va de la mano del convenio en el Reglamento de Desarrollo Urbano. Creo que sí nos piden un dictamen de obras públicas, sobre todo por la estructura que se va a colocar, ¿no? Si va a ser la estructura. Digo, a mí me gustaría que no fuera esa estructura, que fuera algo más pequeño al ras del piso para no manchar la imagen urbana y para que no sea publicidad y para que no se interpreten esas cuestiones. Se pueden hacer plaquitas un poquito más pequeñas al ras del piso que se reconozca, que sí se reconozcan los distintivos, pero que no se genere como una estructura publicitaria, porque las estructuras publicitarias sí necesitan un dictamen de obras públicas. Entonces, para checar que también obras públicas dictamine si sí son aptos los espacios o no o a través de qué se va a generar ese dictamen, así como se pide el dictamen de movilidad, así como se complemente ese dictamen, ¿no? Entonces, esas son mis observaciones para complementar la convocatoria. Si te veas algunas cosas son de forma, ¿verdad? Sí. Conferente a lo de ya mis enes, ya lo, sin ningún problema, ya lo vemos. Ajá. Y varias de las cosas quedan sorprendidas como lo de que la comisión de servicios públicos municipales va a autorizar al final de cuentas va a ser autorizado o va a ser autorizado el piso nuevo para que en cada particularidad sea definitivamente analizado y con la debida transparencia a través de los diferentes integrantes de la comisión para que no haya ninguna parte de su decisión, ¿verdad? Entonces, si les parece, entonces, podemos hacer esos ajustes, ¿no? No sé si hay manera de una vez que hicimos haciendo los ajustes para que ya tengamos el anexo correspondiente a la obra de la obra. Si no haya y si ya no haya alguna otra observación, podemos pasar a la aventura de la convocatoria. ¿Qué es Marisa? ¿Están? ¿Yo se traigo? ¿Se traigo? Bueno, adelante Marisa y la observación que yo les traigo es que van en base a lo que acaban de comentar. Yo, en algunos casos, les pensé bien que no podemos determinar ¿cuándo se le podría agregar? Ahí se le podría agregar porque no puedes hacerlo por un año en algunos casos y lo comenté específicamente por los montos de la inversión de algunos patrocinadores o adoptantes o como se le pueda calificar. Yo siento que en ese punto no puede ser en algunos casos volviendo que vaya el término un año según su caso porque vuelvo a repetir la inversión del ahorita del más importante que al menos yo traigo es mucho más para un año. Su inversión de él de Punto de la Gloria es más rebasa eso. Y la otra a lo mejor ahí no pude yo afinar un poquito más el tema con César pero sí yo desde un principio he contemplado que no puede rebasar y hasta di medidas 50 por 60 el espacio y para mi punto de vista no es publicidad. es un postecito de no sé que te haga una altura para esa presentación y no es publicidad es el reconocimiento que esa persona como tal está apadrinando ese espacio pero en ningún momento estamos otorgando darle publicidad o vender publicidad simplemente es en el tema de reconocer que X empresario o persona moral física pues está apadrinando ese espacio esos son los puntos que yo sí creo que sí se tienen que agregar a ese reglamento esos tres puntos pues en mi percepción yo de yo referente a la temporalidad que comenta Mario yo creo que hay que diferenciar esas inversiones fuertes del programa por ejemplo si una inversión fuerte es del sistema de riego ya no entraría en el programa ya se tiene que hacer un convenio algún tipo de donación al ayuntamiento y en el programa solamente entraría el mantenimiento del área ¿sí me explico? porque si nosotros metemos todas esas inversiones fuertes a este programa podemos correr el riesgo de que por ejemplo una empresa diga yo me encargo de este camellón meto el sistema de riego completo le invierto bancas botes de basura etcétera pero al año o a los tres años que ya no tenga el programa pues me lo llevo ¿no? yo creo que ese tipo de donación en infraestructura si lo tenemos que ver o sea se le va a dar el distintivo a la empresa pero se le tiene que dar por un año y renovar casi todos los distintivos son así renovarle para generar un compromiso ¿no? y si hay una inversión más fuerte ya tiene que ser a través de una donación algo más complementario al programa para no tratar de encasillar todo aquí que ahorita en la convocatoria yo creo que lo vamos a ver porque dice limpieza deshierve poda de árboles o sea si tenemos que tener el mínimo y el máximo de lo que incluye el programa pero yo sin marionezo yo si vería que se hiciera algún otro tipo de convenio porque ya nos van a donar o sea ya van a invertirle fuerte y quedaría fuera ¿no? por ese refuerzo la opinión de Nacho del jurídico bueno me parece correcto lo que comentan de hecho se había comentado que esos convenios esos documentos van a quedar tan pendientes y la comisión va a haber de uno por uno cuando se hagan y en ese momento veríamos en cada caso cuando haya casos especiales de inversiones grandes seguramente para ellos su contraprestación más importante va a ser el recibo deducible de impuestos quizás algo diferente sería pero eso queda pendiente también porque quedan pendientes esos documentos ya en lo individual no se van a aprobar en este momento muy bien gracias Nacho lo que dice el jurídico es cierto porque si no se establece bajo qué situación se va a hacer la donación que comenta Mario los regadíos lo pueden llevar por cuestión de ellos pues mientras no sea el ayuntamiento pues no haya un documento que diga bueno así ya se lo está suscribiendo así sí tendrá que ser una donación a cambio de un reconocimiento así sí perfectamente cada día es sobre lo mismo en lo legal si ya van a ligar esto entonces les pediría que hagamos el registro de marca para cuidar el usufructo de la misma esto por lo siguiente los adoptantes también tendrán el derecho a utilizar el logo de este programa y si ya la inversión es mayúscula ellos lo van a explotar comercialmente por lo tanto el derecho de la marca o del producto debemos de tenerlo en salvaguarda para posesión del propio ayuntamiento es que al ligar un tema en lo legal tenemos que ligar todos y aquí es un tema que va a empezar a brincar ¿no? Si fuera la marca de la marca correcta así es sí sí incluso nosotros diseñamos eso el uso de las calcas en los vehículos yo adopté ese es para quien ya está como socio pero tenemos que ser los dueños de este producto de manera legal yo creo que eso es un asunto que ya lo veremos en el futuro ¿no? lo tratamos de que una marca y todo eso prácticamente otro tema muy distinto es que el tema es que obviamente entonces el programa el tema de ir a registrar son 100 mil pesos a lo mejor 150 mil pesos y pues de repente ya sí eso el TEPA no recuerdo cuándo se gastó pero creo que fueron como 100 mil pesos lo de la marca TEPA entonces de repente ya es un monto de dinero que quizás mejor lo usamos en pero no luego que se revise también el tema El registro es mucho más económico en el INPI primera parte ¿Les parece entonces procedemos a dar lectura a la convocatoria a la que va a dar un ejemplo por favor adelante Así es convocatoria el gobierno municipal de la capital de los Maristos a través de las direcciones de servicios públicos municipales en su momento deportivo la capital de Padres y Martínez la capital de Generales deportivas convocan a participar en el programa denominado Adopta un espacio público en la cabecera municipal sus seis delegaciones y la agencia municipal podrán participar grupos asociaciones empresas instituciones públicas y privadas comités nacionales personas físicas y morales particulares movimientos y ciudadanía en general podrán adoptar durante el periodo de gobierno 2021-2024 cabellones centrales y laterales pasadas aires deportivas y orientas participativas las cuales solicitarán por el grupo de la elección de servicios públicos municipales la adopción de un espacio público para hacerse cargo de su mantenimiento en la solicitud deberá asentar el área pretendida de adoptar indicando los cruces de las calles así como apuntar una fotografía para su comunicación si el abortante es una institución de la empresa deberá hacerlo en otra implementada indicando con precisión los trabajos que se compromete a realizar debidamente firmada por el apoderado legal el caso que se pretenda publicar el área de adoptar deberá presentar un proyecto para su aprobación el premio a adoptar deberá ser propiedad del gobierno municipal el adoptar deberá presentar en la dirección de servicios públicos municipales los siguientes requisitos copia de identificación oficial de la persona física o representante legal de la persona moral comprobante de la vecino no mayor a tres meses de antigüedad la Comisión Federal de Electricidad teléfono o ASTEPA compromiso del adoptante limpieza de nieve joda de árboles vasco fertilización riego pintura iluminación recolección de basura y emprender todos los trabajos que vayan encaminados a mejoramiento y envejecimiento de los espacios públicos y áreas deportivas en correspondencia a la labor antes mencionada del gobierno municipal se comprometerá la instalación de paletas productivas al patrocinio de los anunciantes con su publicidad en las áreas adoptadas y esto será en un número de acuerdo al tamaño de la superficie divertida y que no afecte la estética ni se sature de anunciantes la comisión de edilicia de servicios públicos municipales será la responsable de autorizar los convenios de colaboración propuestas con la elección de servicios públicos municipales los cuales serán elaborados con la elección jurídica municipal la comisión de edilicia de servicios públicos municipales se va a informar el responsable de analizar y examinar el tratamiento en caso de ser necesario sobre las solicitudes presentadas por los adoptantes cuando contenta de modificaciones sustanciales y o colocación de movimientos o similares en los espacios públicos esto de conformidad con la regla de operación y la legislación aplicable cuidando siempre lo correspondiente de las mismas con las tradiciones cultura e identidad del municipio de Tepatitán de modelos el mismo así como la arquitectura en imagen urbana aplicada no se autorizará la instalación de ciertos perimetrales no se autorizará el espacio público para otro tipo de actividades que no sean de cumplir con las de ornamentación y envejecimiento del mismo no se autorizará el estacionamiento de vehículos o almacén de cualquier tipo de maquinaria equipo o material no se permitirá la instalación de puestos amandantes los asuntos no considerados en la presente convocatoria serán resueltos por la dirección de servicios públicos municipales de Tepatitán de modelosalismo disposiciones generales fin la colaboración y aportación de recursos para el cuidado y mantenimiento y mejora de espacios públicos destinados a ejercer parques jardines camillones y orientas y calzadas del municipio en el Tepatitán de modelosalismo si en ningún caso los espacios tiernos su carácter público ni se transmita concesión alguna a favor de los asociados que colaboren en su cuidado mantenimiento y mejora atención las reglas condiciones y acciones a realizarse fijarán por el gobierno del municipio de Tepatitán de modelosalismo y estarán y estarán definidas para cada área específica ya que cada una tiene requerimientos propios voluntarios el único requisito básico para asociarse y abandonar la asociación será la voluntad de la asociada la cual se plasmará a través de la firma de convenio de asociación y la separación mediante la modificación fecha ciente de esa decisión la cual surtirá el efecto de manera inmediata universal a preparar cualquier espacio público destinado a agregiones parques jardines a millones de orientas y calzadas del municipio de Tepatitán de modelosalismo cualquier persona física o política podrá optar por asociación las acciones podrán ser esencialmente esencialmente contras consistirán en manos de obra recta para labores de jardinería señalamiento de manera enunciativa y no limitativa riego por la fertilización limpieza y recolección de basura pintura e iluminación también podrán consistir en aportaciones en efectivo en especie asesoría creación de nuevos proyectos mixtas tanto en el caso que se preste mano de obra directa o que ésta se provee por personas morales estos asumirán por su cuenta y responsabilidad cualquier obligación laboral fiscal o administrativa que a dicha actividad se pueda derivar por lo que en ningún caso el municipio de Tepatitán de Morelos Marisco asumirá obligación alguna al respecto régimen fiscal y deducibilidad de impuestos los asociados tendrán derecho en todo momento a que por el monto de sus aportaciones se les expiran recibos oficiales de posibles impuestos contra prestación adicionalmente los asociados tendrán derecho a realizar la promoción de sus acciones con publicidad la publicidad y su contenido con disolemento físico deberá estar aprobada por el gobierno del municipio de Tepatitán de Morelos a través de la arquitectura de comunicación social invitación convocatoria al principio de cada año se realizará una invitación convocatoria catálogo inventario a todos los interesados para asociarse en los términos de los presentes movimientos para lo cual se publicará una lista de los espacios públicos sujetos a este programa donde se haga una ficha técnica que contemple extensión características y requerimientos básicos sin que exista plaza fatal para adherirse ni sea obligación que los interesados asuman el 100% de cada espacio pudiendo asumir las obligaciones o acciones en el porcentaje o monto que consideren que puedan llevar a cabo acciones no solicitadas en todo momento podrán los interesados presentar propuestas o acciones novedosas en los términos de los presentes lineamientos para mejorar los espacios públicos las cuales estarán sujetos a la aprobación del gobierno del municipio de Tepatitán de Morelos a Dismo y a su vez aprobadas podrán llevarse a cabo es Juan el presidente no y gracias fue un hecho que se ponía en consideración no más yo puedo ahí donde vamos a eliminar las palabras publicidad para ponerlo en los minutos igual vamos a entrarle el tema de redacción lo que comentaba el regidor francisco francisco el día de ayer que no se debería incluir bueno contratar a funcionarios públicos para el mantenimiento de las mismas áreas algo así lo comentaba el regidor francisco el día de ayer que no participe personal específicamente de padres y jardines en el servicio ya sea por las tardes de un mantenimiento de las áreas algo así que algún adoptante de un espacio no contrate a ningún servidor público específicamente de parques y jardines para hacer esas chambas si nos vamos a entender más o menos por ahí va no estamos infringiendo su espacio personal si por eso vamos a decir yo adopté el camellón Colosio pero en la tarde yo no podré contratar a ninguna persona que trabaje en el mismo ayuntamiento se presta eso se prestaría con todo respeto presidente sería vulnerar sus derechos el hecho de tú prohibirle un trabajo a una persona le estás vulnerando sus derechos individuales lo que comentaba en su momento el regidor Pancho es que no utilicen herramienta del municipio para hacer las labores de poda limpieza y eso pero le estarías violentando sus derechos individuales a contratar no puedes quitarle su derecho a trabajar después del horario de trabajo del ayuntamiento entonces es nada más que se especifica en la convocatoria que no podrán utilizarse las herramientas pertenecientes al municipio nada más bueno yo sí lo veo bueno yo sí lo veo no sé si está licenciado Nacho también que no no un punto donde dice discúlpenla los asuntos no considerados serán resueltos por la dirección de servicios públicos ese es uno pero si quiere no lo podemos no digo el tema como comentan es correcto pero más el tema de la observación que hace el regidor es un tema de supervisión no tiene que estar en este tema porque obviamente nadie puede usar la herramienta de su trabajo no se la puede llevar ni usarla es un tema sí si eso lo que es el reglamento de responsabilidad sí sí claro obviamente es correcto es una observación que es importante en la ejecución del programa que se tome nota pero no es no tenemos que ponerlo ahí porque es como si pudieran hacerlo obviamente no lo pueden hacer nadie puede sacar la herramienta ni usarla en actividades personales ni en este tipo ni en otro lado así es está también definido lo de que hay las denuncias por el que a través de la contraloría publicar las reglas de operación alguna otra observación referente a la convocatoria hay otras mencionadas por la legisladora que fue el yo tengo algunas pero yo también yo tengo una en el de que habla sobre la responsabilidad dice tanto en el caso que se que se preste mano de obra directa o que esta se provea por personas morales estos asumirán por su cuenta y responsabilidad cualquier obligación laboral fiscal o administrativa me ha tocado pues ahorita resolver situaciones de parques y jardines en el que le dan un cristalazo al momento de estar podando que también se estipule ahí que serán responsables de los daños y perjuicios que se le causen a los ciudadanos con motivo de esa situación o sea nosotros no podemos estar pagando ¿dónde es? No pero no especifica nada más habla administrativa laboral si no lo hubieran puesto fiscal le agregamos penales ¿mandé? penales civiles ah sí o sea hay que ponerlo porque no está con eso que era cubierto si se agregamos que diga penales civiles también ahí en el tema de la redacción para que si causan un daño ya con eso queda cubierto porque no hay responsabilidad civil y penal de que le causes una puede ser civil un tema civil agregar civiles nada más yo veo bueno otra vez yo este yo algunas observaciones de forma y de fondo en primero creo que si se le debe de checar la redacción y el acomodo a la convocatoria hablando ya más de la parte académica es muy difícil leerla como está así a lo mejor parecía poder observar en sencillas pero el centrar el título el separar los espacios y el crear el crear contextos por ejemplo este por aquí tengo algunos como el programa para poner ese ejemplo donde vienen las responsabilidades donde vienen creo que ahí tenemos que ver desde la convocatoria al aspecto jurídico porque está estamos creando una prosa pero necesitamos ver bien definido el área donde dice compromisos compromisos del otorgante compromisos del municipio entonces creo que el diseño de la convocatoria puede ser visualmente y estructuralmente más fácil de leer y de comprender en la primera uno dos donde dice en la primera página que viene podrán adoptar durante el periodo del gobierno 21-24 yo creo que hay que ponerle durante el año 2021 por el momento de acuerdo a la bueno son mis observaciones este en la página dos menciona paletas alusivas también esa parte va de acuerdo a lo de la publicidad hay que cambiarlo de paletas alusivas distintivo donde dice la comisión edilicia de servicios públicos municipales será la encargada y responsable de analizar dictaminar y presentar ante el plano de ayuntamiento bla 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 y o colocación de documentos de monumentos con las reglas o similares en los espacios públicos esto de conformidad con las reglas de operación y la legislación aplicable hasta ahí lo dejaría porque después dice cuidando siempre lo correspondiente a las mismas con las tradiciones cultura identidad esto ya se vuelve subjetivo si ya estamos mencionando leyes y legislación no hay necesidad de mencionar lo subjetivo o sea apegarnos a los reglamentos y a la legislación porque si aunque nosotros digamos es que esto es una tradición pues está subjetivo entonces tenemos que dejarlo la redacción de acuerdo yo creo que a reglamentos y normativa en los asuntos no considerados no sé aquí lo pongo en discusión si debe de ser la dirección de servicios públicos o quedó la comisión para homologar todo lo que hemos estado hablando de qué hace la comisión y qué hace la dirección en la contraprestación está la publicidad y luego menciona al principio de cada año se realizará una invitación convocatoria pública a todos los interesados para asociarse en el término de la presente lineamiento para lo cual se publicará una lista de los espacios públicos sujetos a este programa desde mi punto de vista en la convocatoria ya debe de estar la lista esto tiene que ir en el programa no en la convocatoria porque en la convocatoria ya estamos convocando a unirse al programa si me explico no es un contexto es esta es la convocatoria elijan de aquí interesados el tema de que los interesados ni sea obligación que los interesados asuman el 100% de cada espacio yo creo que mejor hay que quitarlo y ya se lo dejamos como lo dijimos a la comisión o al convenio porque entonces si ya estamos dejando muy abierto a que alguien quiera el 50% de un camellón el 50% de un espacio entonces yo creo que está de más ponerlo en la redacción al final donde dice estarán sujetos a la aprobación del gobierno del municipio pues nada más hay que ponerle del ayuntamiento o si va a ser el gobierno diferenciando estas dos órganos de gobierno pero también se entiende que el municipio como ejecutivo para dejarlo claro de acuerdo al ayuntamiento creo que hace falta avisos de privacidad no estoy seguro que pueda llevar un aviso de privacidad de esto y en la convocatoria ya debería de estar el diseño para que la gente cuando se publica sepa que se está teniendo mi punto de vista es que no hagamos la convocatoria solamente la prosa o la definición del programa que ya tenemos sino que la convocatoria ya no lo imaginemos como aquello que se va a publicar y que tiene que tener una interpretación y que tiene que estar apegado pues al tema de derecho son las observaciones que yo le hago a la convocatoria yo creo que si pueden soñar los señalamientos y lo que mencionan de la forma si le parece se puede probar el contenido y ya la forma incluso se nos echa la mano para ya agregarlo para la sesión de ayuntamiento y a tener ya una forma adecuada a la presentación no sé si que le parezca el contenido sí esos son mis comentarios para que quede ya como convocatoria bien adelante le quedo Gerardo gracias presidente nada más comentarle o preguntarle al director de parques y jardines al jefe perdón porque luego gana más el catálogo de los lugares o espacios públicos ya los tienes bueno de alguna forma ya existe ya está nada más obviamente ahorita se subieron y se aterrizaron de las personas que en su momento manifestaron interés pero aparte de eso sí tenemos otra otra lista tenemos dos listas pues de los que ya en su momento solicitaron y de la otra que vamos a poner a buscar en la adopción y también tenemos una lista donde no vamos a debatir o sea donde no queremos y ahí ya va a ser funciones de ustedes como comisión donde definitivamente va a haber algunos espacios que no aunque no quiero decirlo pues así medio feo que aunque ustedes quisieran mucho 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 no queremos que eso se adopten cuáles el parque del peregrino el parque de enfrente de Santos Abad no cómo sabe este donde se develó la 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 esplanada esa la plaza principal la plaza aquí de las de las fuentes son esos dos bueno bueno eso a nosotros como ayuntamiento nos corresponde y nos toca como tal estar velar y estar al pendiente del ayuntamiento le corresponde todo pues pero bueno pero esas como propuesta por parte de nosotros no queremos que se que se adopten esa será responsabilidad de nosotros por eso es lo que comenta el regidor francisco y también creo que es totalmente prudente lo que dijo manejar un listado porque entonces ya estás excluyendo situaciones yo por ejemplo iba a adoptar para el PRI la plaza principal entonces ya con eso que me dijiste pues ya no le entro no por eso pero yo ahí ya existe ahí entonces un catálogo donde no entra esa situación y si estaría excelente que estuviera dentro de la convocatoria para que la gente viera cuáles espacios son los que va a adoptar y si sería prudente conveniente que estuviera ese listado ahí como estuviera presidente también ya la forma en la que va a estar los distintivos para que la gente vea si se va a animar o no porque quizás ya les vendimos nosotros una idea de que iba a ser una paleta como lo comentan ustedes y ahora que va a ser un distintivo más corto más pegado al ras del piso ya no quieran participar entonces en la convocatoria debe decir todo eso mira yo sí o sea obviamente obviamente tenemos muchas formas de pensar cada quien y obviamente alguien ha tenido investigado algunas experiencias en otro lugar todos los lugares somos diferentes eso es un hecho yo obviamente yo en lo personal yo no yo no adoptaría un espacio te voy a dar un ejemplo el camellón aquí pegado a la Alameda el de Puente Peatonal esos dos camellones si tú me vas a poner un poste que yo de entrada ni lo voy a voltear a ver porque es una lámpara posiblemente pero si yo lo veo mientras estoy en la espera de la flecha para dar vuelta puedo visualizarlo ah mira que padre este Gerardo Pérez está padrinando este si y es algo porque porque también tenemos partes como se dice el semáforo pues que estás en espera y de alguna forma no te está perturbando tanto la visión tenemos muchas formas de pensar diferentes de igual manera te digo a ti te gustaría como un como un adoptante adoptar el el parque de allá donde yo vivo en la colonia pues no pues claro que no entonces por eso si tenemos tres listas la lista donde de alguna forma son puntos vistosos son puntos claves son ingresos a la ciudad donde la gente ve más y deben de estar más arreglados más acondicionados por esa razón y traemos la otra lista de de que no que yo no votaría pues ¿les parece que como ese punto se quedaría salvado con la profesión de la comisión eso claro ¿clará actualizarse o la comisión es la que va a decidir o desaparecer entonces si ya a la hora que se presente cada solicitud se va a realizar totalmente todos los pros y contras se va a autorizarse listo cuando la bueno yo nada más creo que creo que mucho está en la redacción pero lo que comenta Mario es interesante pero yo creo que no perdamos el foco del programa o sea insisto aquí no es con que donde adoptaríamos o que nos conviene no estamos vendiendo publicidad por eso tenemos que tener el listado de los espacios porque es una labor social o sea las empresas las personas los colonos se están comprometiendo no para que se les aplaudan y para que se les vea sino para retribuir como labor social a través de la adopción de un espacio público entonces nosotros como ayuntamiento como municipio le tenemos que dar el mismo valor a todas las áreas no podemos decir es que aquella vale más que esta y esta aunque se vea más o no se vea el programa no es valorizar porque estamos cayendo ya casi en hablar el metro cuadrado del terreno no estamos valorizando ni hablando de catástrofe ni nada es un programa social es un programa social de adoptar un espacio para nosotros debería de valer lo mismo el espacio y que la gente decida si quiere adoptar o no pero no venderle en que se va a ver su marca o sea ni siquiera deberíamos mencionar es que mira adopta un espacio se va a ver tu marca adopta un espacio porque necesitamos de tu ayuda para trabajar en conjunto con el ayuntamiento y poder tener áreas en mejores condiciones esa debería de ser la narrativa y ese es el chip que debemos de traer todos porque si no vamos a empezar a valorizar nosotros espacios que no nos corresponde y al rato van a decir no pues es que yo te patrociné un año y no rendí frutos en el comercio entonces ya no quiero no es que la cultura es lo que tenemos que apostarle al cambio del aporte de la iniciativa privada en la interacción con el gobierno para la adopción de un espacio ojo no estamos ni vendiendo publicidad las empresas si en verdad son benefactoras no les debería de interesar el tamaño de la publicidad porque estamos hablando de ellos utilizan un espacio y eso ya es otro programa de la recuperación de espacios públicos si no entonces el programa no es para ellos porque no estamos vendiendo publicidad estamos recuperando espacios públicos en un entorno si una empresa tiene un camellón enfrente yo supongo que ellos lo quieren arreglar porque es limpieza porque es imagen porque lo utilizan porque pasan por ahí no porque quieran poner publicidad sino pues les pasamos el catálogo de todas las empresas que venden publicidad en todo el boulevard y que vayan y contraten una valla nosotros no vamos a hacer ese trabajo necesitamos recuperar los espacios públicos en conjunto con o sea si vamos a limpiar el río no vamos a ponerle ahí a una publicidad no es porque necesitamos un saneamiento del río entonces yo creo que no hay que perder el foco de lo que estamos aquí debatiendo y del beneficio que se va a obtener para toda la ciudadanía porque entonces volvemos a lo mismo pues mejor pongamos una venta de publicidad porque eso es lo que el atraer las empresas o las personas no tiene que ser con ese pretexto de se va a ver tu marca no es que yo quiero que sea más grande ah pues ahí hay unas vallas les venden vallas les venden publicidad el gobierno no puede hacer eso porque entonces estamos incurriendo en un montón de reglamentos no digo retomando el foco del programa tú antes de que termine es lo más ok una pregunta para el licenciado Nacho donde dice que podrán adoptar durante el periodo del gobierno 21-22 camellones centrales y laterales calzadas áreas deportivas glorietas parques y jardines como lo comenta acertadamente el jefe de parques y jardines pues él se está restringiendo ciertas áreas para que no haya publicidad pero aquí habla de un todo ¿cómo podemos limitar esa situación? mediante el catálogo ya se comentó que básicamente va a ser una propuesta y que en esencia la gente tendrá la obligación de adherirse a lo que le propones no pueden escoger el catálogo tú lo vas a emitir y vas a decir lo que está lo que tú ofreces y lo demás no porque de acuerdo a esto la plaza está disponible no todas las que tú pongas en tu catálogo pero por eso se ocupa el catálogo la convocatoria y ese catálogo y cada uno con su ficha técnica que va a definir lo que se requiere es correcto gracias Juan tu presidente gracias entonces si les parece que se van a hacer unos cambios las procesiones aquí comentadas ahorita para tenerlo presente y quiero someter a su consideración de todos los regidores que han hecho la participación de servicios públicos municipales la aprobación de los reglamentos de los convenios las reglas de operación así como la convocatoria la cual se aprueba su contenido y se verá la forma con la de la director francisco para que a la hora de presentarla ya tenga la reforma adecuada entonces los que estén de acuerdo por favor levantar su mano en desacuerdo nadie ni abstenciones tampoco entonces por por unanimidad se declara aprobado el dictamen por este ambiente y pues les agradecemos a todos los participantes en este programa gracias a todos a todas las áreas que participaron y se va a vamos a pedir si nos hace el favor de hacer un momento más para que se ingriman los adhesos y se rellen al dictamen correspondiente entonces terminamos con esto el punto número tres solicitamos al secretario de lectura al siguiente punto de corta claro que sí presidente punto número cuatro puntos varios claro que sí es el punto cinco es la clausura presidente entonces ya no más tenemos que tratar el centro las doce horas he día vamos los de comisión de servicio de l Les agradecemos a todos su asistencia, su participación enhorabuena y esperamos que todos sigamos colaborando en este programa en este programa que trabajamos en el salario. Muchas gracias a todos y pasamos. Gracias.